Aleluya Gloria al Señor Este debe ser el desafío para nosotros De mirar ese plan de Él Y no solamente darnos una opción Por la cual nos llamó para El propósito de Él Si no, que nos interese el propósito por el cual nos llamó Gloria al Señor Dios lo bendiga hermanos Y queremos tomar este tiempo para meditar en la verdad En la palabra de Dios, crecer en ello Ser perfeccionados en ello Gloria al Señor Aleluya Entonces tomamos nuestras Biblias En el libro de Génesis Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 Vamos a leer El versículo 18 Dice así Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para Él Jehová Dios promó pues de la tierra Toda bestia del campo Toda ave de los cielos Y lo trajo a Adán Para que viese como la había de llamar Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes Ese es su nombre Puso Adán nombre a toda la bestia Toda ave de los cielos Y todo ganado del campo Más para Adán No sea yo Ayuda idónea para Él Entonces Jehová hizo caer Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán Y mientras este dormía Tomó una de sus costillas Y cerró la carne en su lugar Es la costilla que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer Y la trajo al hombre Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mis huesos Carne de mi carne Esta será llamada varona Porque del varón Fue tomada Por tanto dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y será en una sola carne Y estaban ambos de nudos Adán y su mujer Y no se avergonzaron Una escritura más en San Mateo El Evangelio de San Mateo Capítulo 16 Versículo 13 Dice así Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista Otros Elías Otros Jeremías O algunos de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Yo? Respondiendo Simón Pedro Dijo tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Y una aventura de eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella Oramos un momento Señor Jesús Queremos agradecer La oportunidad Que nos das hoy día También De Junto con nuestros hermanos Señor De tu palabra Y luego Disponer nuestro corazón Para ser destruidos por ella Que el iluminado Nuestro entendimiento Señor Será alimentado Nuestra alma Nuestra fe Fortalecidos Señor En esa virtud Divina Por la cual Nuestro deseo Y todo nuestro ser Es regresado Señor A su propósito original Por el cual fuimos creados Con esa gran expectativa Señor Queremos entrar a tu palabra De verdad Señor Es un gran privilegio Y un gran tiempo Cada vez que nos permite reunirnos así Y Te agradecemos Por ello Con mucha expectativa Señor De mirar en ella Las maravillas Colocadas ahí Que no solamente Traerán Un entendimiento Pero Un resultado En nuestra vida Señor Por lo tanto Gracias por todo ello En el nombre de Jesucristo Porque El resultado es completo Señor Para Cada vida de tus hijos En la esfera de su espíritu De su alma Y de su cuerpo Señor En el nombre de Jesucristo Con esa confianza Te damos gracias por todo Señor Amén Bueno Dios los bendiga hermanos Aleluya Queremos Hacer frente y confrontarnos Con la pregunta Que Jesús está haciendo Y recuerda que esta pregunta No fue dirigida Ahora esta es tan La Biblia es tan específica Esta pregunta De Jesús No fue dirigida Al mundo No fue dirigida A los incrédulos Fue dirigida A aquellos que Terminaron siendo La iglesia apostólica Ahora Que es Ellos terminaron siendo Parte de ese glorioso cuerpo La novia De Jesucristo Entonces Observe Como es que Jesús Aborda este tema Y es esa pregunta Que queremos simpatizarlo Quien dice a los hombres Que es el hijo del hombre Le pregunta a ellos Y luego Ellos le dan su respuesta Y luego le dice Y vosotros Quien decís que soy yo Son dos preguntas Primero Lo que los demás dicen Lo que los demás entienden Lo que los demás creen Luego Vosotros Ve Quien decís que soy yo Recuerde Que el que está preguntando Observe Quien es Ahora Esto no es No hay nada en la Biblia Colocado Por colocar Todo lo que está colocado Son puntos Por los cuales Despertaremos A la realidad De poder caminar En la presencia de Dios Recuerden Que debemos caminar Con un propósito Bien definido Ir a la palabra de Dios Con el objetivo De buscar Ver Todo lo que los tipos Revelan Que la novia vería Si miramos los tipos De Raab Raab Vio A Jesús En peligro Tipificado En los dos espías Y salió En su defensa Si miramos En Abigail Vio A David Deshonrado A Jesús Tipificado En David Deshonrado Insultado Menospreciado Y ella no se quedó Con los brazos cruzados Si miramos A Rebeca Vemos como ella Vio La sed Y la desesperación De estos camellos Por agua Tipificando A Cristo Al Espíritu Santo Tampoco se quedó Con los brazos cruzados Cada tipo De la Biblia Igual vio Esther Un rey Deshonrado Menospreciado Si Igual vieron A los guerreros Gentiles Un rey Sin honra Rechazado Odiado Odiado Detestado Pero Sabían Que él Era el rey Verdadero Entonces Quisiéramos Cada uno Confrontarnos Con esa realidad Porque ese debe Ser nuestro objetivo Con el cual Debemos caminar Buscando Ver Que nuestro ver Sea el de la Biblia El que está profetizado Si El que está escrito Ya en la palabra De Dios Que dice Que los tipos Verían Cada tipo Habla de esas cosas Cuando miró Por la palabra De Dios Y por el profeta Betzabé Vio Vio un rey En peligro Casi a punto De Que se consume La usurpación De su reino Y La masacre Que iba a hacer Adonías Y entendió Que no debería Quedarse con los brazos Cruzados Betzabé Y así sucesivamente Cada tipo Entonces Cuando venimos Con ese objetivo Vendremos buscando En la palabra De Dios Cuál es el plan La forma En la que Las cosas De Dios Van a funcionar Porque Es importante Que nosotros Leamos Lo que dice Jesús en San Mateo El capítulo 7 El decía Que No les hará Entrar a la presencia De Dios O al reino De Dios Todo aquel El que le llame Señor Señor Sino el que Hace la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Decía en el versículo 21 Porque muchos Me dirán Señor Hicimos esto Profetizamos Echamos fuera Demonios Dice que Entraría el que Hace la voluntad No O el deseo La determinación De él El gusto De él Cristianos Que entendemos La Biblia No es Un libro Simple y sencillo Solo de conducta Moral Para vivir en esta tierra Más o menos O regular O Siendo una buena Persona religiosa Es el misterio De la vida eterna El acceso De la vida eterna La plenitud De lo que Dios es Entonces Cuando Venimos a ella De esa manera Caminamos En esta tierra Buscando Conocer su voluntad Su plan Porque solo ahí Es donde van a funcionar Las cosas Y nosotros Entramos ahí Encajamos ahí Como dijo El profeta No debemos buscar Que la palabra de Dios Se alinee con nosotros Porque nunca lo va a hacer Somos nosotros Los que debemos Anhelar Alinearnos Con la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Está perfecta Nosotros somos los que estamos mal Si Entonces Es ahí donde debemos Acercarnos con ese interés En nuestro corazón Ver lo que Yo puedo hacer por él Si Uno Mira lo que La escritura Habla de una manera Como está colocada Y empezamos a pensar Que redención Va a dejar cruzado A las manos A la gente Cruzado los brazos Y nadie va a hacer nada Recuerden Todos aquellos Que lo lograron Desde el ladrón En la cruz Ellos tuvieron que mostrar Su determinación De ponerse Del lado de él En la situación adversa En la situación difícil Cuando esta mujer En la casa de De Simón Fariseo Deshonrado Y todo Donde aparentemente Nadie se arriesgaba A honrarlo Y hacer nada por él Ellos se arriesgó Dicen que son muchos pecados Son perdonados Entonces se da cuenta Que él siempre Se presentaría En esa condición Difícil En esa condición Que vio el ladrón En la cruz No vio Un poderoso Un super ungido No, no Él vio a uno Ve usted Que está en necesidad Nadie se para su favor Es uno inocente Es uno que es justo Es uno que es un Personaje correcto ¿Ve? Que no ha hecho nada Para estar en esa condición Que está Azotado y burlado Pero nadie va a decir nada La injusticia Ha tomado lugar Contra él Y esa unción Viene para dejarlo A él sin nadie ¿Ve? Sin nadie Entonces ¿Qué es? Ahí es donde Él decidió Estar del lado de él En la situación adversa Para mostrar Que la forma En la que él Va a venir a nosotros Y la que solo La novia va a ver Va a verlo a él En situación adversa Difícil Esos son todos Los tipos de la Biblia Toda la Biblia En realidad es eso ¿Por qué? Porque la relación De él Y la de nosotros Observe cuando Dios abrió El sexto sello Empezó A darnos Un drama De cómo es Que un poderoso Hombre Allá de Chicago Venía a buscar Una novia Y cuando miró No estaba buscando Cualquier cosa Sino un carácter Pero ese carácter Estaba en una mujercita Con una situación Muy difícil Era huérfana Para que coma O algo Se le daba El trabajo Más duro Más difícil Pero Él entendía Que ese es el carácter Que él deseaba Él la escogió Él reveló Su amor Por ella Su voluntad Por ella Su misericordia Su plan Su compasión Todo Pero luego Le iba a dejar Un tiempo Para que ella pruebe Su fidelidad Para que ella pruebe Su confianza También en él Para que ella pruebe Lealtad a él Amor a él Fidelidad Se le dio un tiempo Él hablando Y ella respondiendo Ahora cuando nosotros Miramos aquí En el libro de Génesis Es tan determinante La palabra de Dios Desde el principio Que la obra de Dios Se da cuenta El plan de Dios Solamente era una pareja Recuerda eso en la Biblia El plan de Dios Era una pareja No era varias parejas El plan de Dios No es varias parejas Era una sola pareja Ahora hay al hombre Luego dijo Imagen semejante a Dios Varón y hembra Los creó Y todo lo hizo En pareja Los animales Están en una situación Diferente Pero el plan de Dios Era eso Y luego Pablo Cuando empezó A abrir el misterio Del Antiguo Testamento Entonces empezó A mostrar Cómo es que Esa pareja Sería una pareja Sobrenatural No tendría nada Que ver con la esfera Humana Y es ahí Donde el cegar Del entendimiento Correcto Ha tomado lugar En el mundo entero Si Entonces Si nosotros Somos realmente Creyentes Que estamos interesados En nuestro encuentro Con él Y que no seamos Rechazados por él Porque a él No le complace Cualquier cosa Él ya hizo un plan Y si leemos Génesis Nos damos cuenta Que él dijo Ve Es bueno Que el hombre Este solo No hay nada Que va a tomar lugar En Apocalipsis Que no Haya empezado en Génesis Simplemente en Génesis La consumación Del plan Y la voluntad De Dios Del deseo Y la terminación De Dios Pero él vio solo Al hombre Por mucho tiempo Pero él no se quedará solo Y vemos en Apocalipsis Que termina la Biblia Revelando La boda Que toma lugar Eso es todo Ha habido tanta dificultad Para que esta boda Tome lugar Tanto trabajo Que Dios Ha llevado a cabo Para que esta boda Tome lugar Y es ahí Donde Queremos nosotros mirar Porque esta pregunta De Jesús ¿Quién dices? La relación de nosotros Con él debe ser Bien determinada Porque cada tipo En la Biblia Dieron una respuesta A ellos A lo que era Jesús en su día En su tiempo presente Entonces Es importante hoy Que podamos mirar Estas cosas Que Están ahí Con la antenidad En la palabra de Dios Cuando miramos Estas cosas Dice la Biblia Dios hizo La profecía Ya Y dijo No es bueno Que él esté solo Le haré ayuda idónea Entonces él trabajó Trajo nombre A todos los animales Todo por el asilo Un ministerio profético Pero para él No había ayuda idónea Entonces durmió un poco Y eso fue en la cruz Dice Y sacó el material De él Para traer a escena Novia para él La novia para él Y la Biblia dice Que eso tomaría lugar Haciendo el tipo Allá con Adán Lo presentó Adán Dijo Este hueso De mi hueso Carne y carne Será llamada Varona Está hablando Una unidad Completa Entre él Y ella Y está diciendo Que dejará el hombre Su padre y su madre Y según irá Su mujer Serán una sola Carne Entonces ¿Cómo tomaría lugar Estas cosas? Miremos entonces En la Biblia De una manera Más minuciosa Porque La decisión Es que Cada tipo tomó No fue simple No fue sencillo Y eso debemos Mirarlo con mucha Sinceridad Porque no fue Sencillo Lo que ellos miraron No fue fácil Lo que ellos miraron No fue simple Lo que ellos miraron Cada tipo Porque cuando Abigail Miró Un David Disultado Rechazado En esa hora Era difícil Ponerse de su lado Lo que Raab miró Era difícil Ponerse de su lado En esa hora Era difícil Ponerse En lo que Abigail Lo que Ruth Vio Era fácil Igual con cada Tipo en la Biblia Entonces Cuando miramos Estas cosas Vamos a darnos cuenta Que habrá circunstancias Adversas Pero todo eso será Y ahí es donde No se puede Manufacturar El cristianismo No se podía Manufacturar Cualquiera Mientras de repente Decían Van a venir Dos embajadores De allá Del mensaje De Moisés Prepárense Para darle la bienvenida Pues quien menos Hubiese salido Con su banderita Tal vez Bienvenidos Acá Jericó Pero en esa hora Donde Era un peligro De muerte Recibirlo Tener trato Con ellos Era fácil Para mostrar Que esa será La situación Final Definitiva En la que Cada uno Tiene que Confrontarse Con respecto A su relación Con él Es tan importante Que nosotros Respondamos A esa pregunta Jesús dice ¿Quién dice Vosotros ¿Quién decís Que soy? Esa es la pregunta De él ¿Vosotros ¿Quién decís Que soy? Y usted va a responder ¿Quién es él Para usted? ¿Cómo? ¿Qué significa Él para usted? ¿No? Y es ahí Donde mucha gente Va a irse Por las ramas Va a irse Por los atributos De él ¿Sí? Se da cuenta Que cuando él Prometido Desde Génesis Vino a la discena Nadie pudo aceptarlo Porque ya tenían Tenían otro concepto De lo que él era Pero si hubiesen Entendido Lo que él era Y lo que iba a ser ¿Quién lo hubiese Rechazado? Entonces el problema Fue No tener el entendimiento De esta pregunta Que Jesús está haciendo Aquel que viene a él Debe entender ¿Quién dice Vosotros que soy yo? Para nosotros Debe ser claro Cuando él se manifestó En cada tiempo En cada dispensación Para ellos era claro Lo que él era Para su día Y se pararon Por eso Se la jugaron Todo por eso Dieron su vida En peligro Por eso Ya sea Para traer Incluso agua A David Tipificando A Cristo ¿Sí? Entonces Es aquí Donde debe haber En nosotros El interés De caminar Con una determinación En nuestro corazón De que buscar Como cristianos Entonces vimos Vimos que cada tipo Buscaba En su día Agradarlo Agradarlo a él Según la luz Según la revelación Según la inspiración Que vino Para su día Hoy Todo eso Al abrir los siete sellos Entendemos que fue Tipos para este día Hoy es La revelación El desenvolver completo De esos misterios De esas profecías Y definitivamente No va a quedarse Sin resultado También El resultado Que estuvo allá También No se quedará Sin realidad La sombra Del tipo Del tipo De allá Que respondió A la necesidad De la hora No se quedará Sin resultado Tampoco acá Habrá resultados Y es aquí Donde Miramos Lo que se necesita Lo que nosotros necesitamos Para caminar De esa manera Es tan fino Estas cosas Pero es tan glorioso Porque A la idea Que Nos damos cuenta Que desde Génesis No encontramos Otro plan No encontramos Que Dios dijo Voy a ser Voy a ser Un amigo Un amigo Para Adán Voy a ser Una amiga Para Adán Voy a ser Un primo Para Adán Adán es Cristo Lo que Dios Se propone Traer para Adán Que es Cristo No se propone Traer un amigo No se propone Traer un primo Un sobrino Un tío Un huésped El plan de Dios Es una esposa Una novia Si Una novia Pero el punto Viene aquí Porque recuerde Ve Cada uno Hermano De una manera Por eso dijo No, no, no Se alaba el sabio En sabiduría Sino entenderme Y conocerme Conocerme Conocerlo a Él A Él Eso quiero Dice quiero Deseo Anhelo Y el que hace La voluntad de Él Entrará Porque así lo diseñó Recuerden que Él dijo Esto me gusta Esto Dios deseó Y Él vio lo mejor Y lo hizo Ya está así Diseñado Ya está creado Ya está determinado Y no va a cambiar Es labor de nosotros Ve Interés de nosotros Hallar ese plan Hallar esa realidad Como Dios ha hecho las cosas Y entrar ahí Entonces todo será hermoso Definitivamente Aleluya Ahora Debe haber Ese el entendimiento Que desde el principio Desde Génesis Si miramos Apocalipsis No hay otra realidad En la vida cristiana No hay otra realidad En el plan de redención Es la relación de Marido y mujer De esposo Y esposa No hay otro plan Si No hay otro plan Entonces Es importante Como usted Tiene que caminar Mirándolo a Él En esta hora Por toda la Biblia Está tipificado Las cosas Como debemos Confrontarnos Con estas verdades Y es aquí Donde A leer el Antiguo Testamento Cuando Dios Dio a Israel Ciertas cosas Aparece Muchas cosas Que en realidad Se quebró el entendimiento Y el énfasis De Génesis Por eso que no pudieron Recibir a Jesús Cuando Él estuvo Aquí en la tierra ¿Por qué? Porque Dios empezó A obrar allá A través de familias Si Empezó a tomar A obrar A través de tribus Empezó a A dar Al pueblo de Israel Sacrificios Ofrendas Entonces la gente Vio muchas cosas Vio muchas cosas Muchas cosas Diferentes La gente empezó A mirar Empezaron a mirar Ellos empezaron El cordero Es una cosa El macho cabrillo Es otra cosa El pan sin evadura Es otra cosa Las primeras Son otras cosas Por lo tanto Leví era una cosa Judá era otra cosa Simeón Y así Muchas cosas Aparecieron Aparentemente Allá desde Todo el antiguo Testamento ¿Por qué? Porque no era la realidad Y eso Ve ¿Qué pasó? Eso No era la realidad Eran sustitutos Eran Sombras Era Ve Un pequeño tiempo Que Dios les dio Que esperasen Que esperasen Hasta que Viniera la promesa Para solucionar El problema En el que el hombre Había caído En su relación Matrimonial Recuerden Que es lo que se Quebró allá ¿Cuál fue el problema? El problema fue El problema de matrimonio El problema de noviazgo Fue Que otro Entró ahí Fue un tercero Que se metió ahí Entre esa pareja Hubo uno más Así fue el problema Siempre será así Por eso Cuando usted Lo que debe cuidar Es ¿Cómo usted lo ve a él? Somos llamados Nosotros Abornamos parte De aquel cuerpo Que debe verlo a él Como dice Génesis El esposo ¿Sí? El novio No hay otra forma De que pueda tener éxito Si nosotros no le vemos De la manera correcta A él Y es ahí donde Sin el entendimiento Podemos tomar Muchas 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 realidades Sobre todo Del antiguo testamento Y aplicarlo Al entendimiento Antiguo Al entendimiento Ve usted Antiguo Entonces mucha gente Por eso ve El mundo de adventistas Y todo por el estilo Ellos dicen que El antiguo testamento Ya pasó Que hay cosas ceremoniales Hay cosas esto Hay cosas esto Ellos ven el antiguo testamento Como algo que ya no tiene valor Claro el diablo Es muy astuto Para hacerlos blasfemos Para hacerlos blasfemar De la Biblia Para decir que la Biblia Hay cosas que la Biblia Ya no tiene valor La palabra de Dios Es eterna hermano Es perfecta Nada ha quedado sin valor Que el entendimiento No sea el correcto Es otra cosa Porque la gente Ha dado su veredicto Lo que significaba El antiguo testamento Para ellos Ya es claro Ya lo que significa El sacrificio del cordero Lo que sacrificaba Lo que significaba La Pascua Lo que significaba Los panes Tenían de los panes En levadura Eso era No había más que Y el entendimiento Y la Biblia Empieza a probar Que todo el entendimiento Que ellos tenían No era el correcto Porque Dios nunca Les dio eso como realidad Les dio eso Como un sustituto Porque la realidad No hace una obra parcial La realidad Hace una obra total La realidad Hace una obra total Nunca hace una obra parcial Por eso se da cuenta Cuanto error Y cuanta Cosa religiosa Tomó lugar En el mundo De la fe En el mundo Del llamado cristianismo Y la debacle Que hubo en la fe Y sigue habiendo Es por causa De tener el concepto Errado De lo que Jesucristo es Si Y es aquí Donde debemos Nosotros confrontarnos Para mirar Porque uno dice Si Jesucristo Es la palabra de Dios Muy bien Pero su entendimiento Tiene que ser correcto Porque también decían Que era la palabra de Dios Allá Pero ellos tenían Su propia explicación Para cada punto De la palabra de Dios Para cada tema Es ahí donde Vino el fracaso Permítame Ir un poco Al mensaje Al libro de los siete sellos El El tercer sello El tercer sello Vamos a leer Desde el párrafo Vamos a leer Desde el párrafo 106 Porque si el viene Y le pregunta A usted Y esa es la pregunta En realidad Que debemos Entender La pregunta Que le hizo allá Lo va hacia usted Ahora que usted La quiera No responder Es otra cosa Allá No había La palabra de Dios Para Tenía que venir Directo a la inspiración Aquí la palabra De Dios En su plenitud Está disponible Y usted Puede dar Una respuesta Errada Pero también Puede dar La correcta Si lo anhela Si lo desea Y si lo busca Si Entonces Mire Párrafo 106 Del tercer sello Dice así Él está sentado Allá Contemplando Toda la gente Estos profesores Están sabios Dice No hay Dios Y cuanto más Todo está nuevamente Como fue en el tiempo De Babel Escucha Párrafo 107 Entonces notamos Que Dios le dijo A Eva Después de cierto tiempo La palabra Volvería a ti Eso es Génesis 3 Yo le dijo A la mujer Que vendría La simiente De la mujer Otra vez Entonces le dice La palabra Volvería a ti Ahora ¿Cómo fue que cayó Eva? Deseo que mi clase Lo diga ¿De dónde fue que cayó Eva? ¿De dónde cayó? De la palabra Correcto ¿Cómo tomó lugar La caída? ¿De dónde cayó? ¿Ve? La palabra de Dios Cuando nosotros Hablamos la palabra de Dios En realidad La palabra de Dios Es una relación Es un compromiso Es un estar desposado Comprometido Con Jesucristo De eso se trata La palabra de Dios La palabra de Dios Es señal de doctrina De iglesia Porque de ahí cayó Dice cayó De la palabra de Dios Pero ¿Cuál era su condición? No podía tomar a otra Fue creada para esa unión Para esa unidad La palabra de Dios Tiene que ver De usted Con una pareja Porque la misma palabra de Dios Antiguo testamento Varón De otro testamento Es la novia Cuando hablamos De la palabra de Dios Estamos hablando De un compromiso Matrimonial Recuerden esas cosas ¿Ve? Cuando nosotros Hablamos de la palabra de Dios La palabra de Dios Es una unidad Una unión Un compromiso Esa es la palabra de Dios De la cual Ella cayó De ahí cayó Vino alguien Lo hizo romper Esa fidelidad ¿Sí? Ella cayó de ahí Entonces dice Miremos Cómo cayó Eva Quiero que me diga ¿De dónde cayó? Cayó de la palabra de Dios Fue creada ¿Para qué? Dios dijo Voy a hacerle a Adán Una novia Para que sea para él Su ayuda idónea Para que sea para él Su pareja Y el propósito de Dios De esa unidad con ella Solamente que no se había Consumado En ese proceso Viene el diablo Y se metió Usó su hombre Su personaje Su ungido Su ungido ¿Para qué? Para llevarla a ella En un adulterio Para llevarla a ella A romper Esa relación De matrimonio Esa relación Ve usted De pareja De esa palabra cayó La palabra de Dios Es eso Porque la misma palabra De Dios Es una unidad De un novio Y una novia Esa es la palabra de Dios Antiguo testamento Es el varón Nuevo testamento Es la novia Y eso es la palabra De Dios Una unidad perfecta Un compromiso Indestructible El plan de Dios Aparentemente Demoró Pero no se era derrotado Porque ya la Biblia sola Al tomar usted De la Biblia Entiende Esta es una pareja Y esto Ya Dios Al completar su Biblia Y decir Ya no se puede añadir Ya no se puede quitar Dios está mostrando Y a nadie Se debe meter En esa relación Y el que se mete Está aniquilado Porque adulterio Sería adulterio Y hay leyes Contra la adúltera Contra la adúltera Si Por eso Dios Leyes Específicas Dios Contra la adúltera Si Entonces Cuando miramos Estas cosas Queremos ver Que Que es Que dices Tú del Hijo Del Hombre Que dice Que dice usted De Jesús Usted tiene que entender Él es De él De él soy yo Él es el esposo Fui traída Con ese propósito Estoy unida a él Él es mi señor Él es mi cabeza Mi novio De la única forma Que funcione El cristianismo Hoy ¿Por qué? Porque es el plan De Génesis Esa es la profecía Y la determinación De Dios En Génesis En Génesis Yo haré Una ayuda Idónea Y eso no va a ser Quebrado Entonces Quiero que me digan ¿De dónde cayó Eva? Cayó de la palabra De Dios ¿De qué consistía Esa palabra Dios Allá en el principio? Una unidad Y ella Había sido traída Para ese propósito ¿Qué sucede? Satanás atacó La unidad Cuando Satanás ataca Ve usted La unidad Entre el novio Y esa novia Esa era la palabra De Dios La palabra de Dios Era el amor Que debería haber Entre ellos La unidad Que debería haber Entre ellos La vida eterna A la que ellos Estaban Ve usted Destinados Todo eso Era la palabra de Dios Para una pareja La palabra de Dios La pareja Ve Los novios El matrimonio Esa es la palabra De Dios Si Pero una pareja Eterna Aleluya Por eso Cuando preguntó A la iglesia Apostólica ¿Qué dicen? Dicen que Él se leía De la iglesia Muy bien ¿Y ustedes ¿Qué dicen? Que dicen la promesa El Cristo El ungido El de Génesis 3 La simiente De la mujer Es el ser Cristo ¿Ve? Entonces dijo Esto no te reveló Carne ni sangre ¿Por qué? Porque no La promesa Para nosotros Tenemos que saber ¿Qué es? No solamente Es un proveedor Un hundador Un protector Y todo por el estilo No solamente Yo no mando Un guardaespaldas Que nos proteja De por ahí De vez en cuando Por eso Que la relación De la vida cristiana Nunca va a funcionar ¿Ve? Cuando una persona Falla y comete errores Es porque nunca Ha sido cristiano Porque usted Se da cuenta Cuando fallaron Después de estar unidos Y luego fallara Se da cuenta Que todo se rompió Todo se destruyó Y eso no va a ocurrir Aquí Por eso Cuando la gente A veces dice Mano yo he sido cristiano Pero he hecho Tanta cosa errada Es porque usted Nunca fue cristiano Y la única manera De que se haya llamado Cristiano Y haya fallado Es porque ha recibido Una doctrina del infierno Una doctrina errada Y eso nunca Nos va a dejar avanzar ¿Si? Entonces Aquí Miramos ¿Cómo es que cuando El cordero Está abriendo los sellos ¿Ve? Está entregando Al séptimo ángel La revelación de ello Miramos aquí Y decía ¿De dónde cayó Eva? De la palabra ¿Correcto? La palabra Y Dios dijo Escucha esto Y Dios dijo Que haría una manera Para redimirla De regreso A la palabra nuevamente De regreso a la palabra ¿Qué es? Haría una de Dios Una manera para redimirla Para regresarla De regreso una vez más ¿A dónde? A la condición En la que Eva estaba Antes de caer ¿Cómo estaba? Unida a una pareja Todo el plan de Dios Es por vernos Para colocar otra vez Frente a su pareja ¿Dónde? Ya no hay otro De por medio Ese es el plan Esa es la promesa Colocarnos frente a él Donde entre él Y nosotros Ya no hay nadie De por medio Obviamente Es el novio sobrenatural ¿Si? Y el plan del diablo Siempre buscará Meter a alguien De por medio Entre esa pareja Obviamente Tiene que haber Ungidos que se presten Para ello Tiene que haber Ungidos que se presten Para rendir su capacidad Al lucero Para proyectar Ese entendimiento Y usted va a dar Su respuesta ¿Qué es para ¿Qué es? Él para usted Bueno Él es uno Seguro Eva Si lo hubiesen Preguntado Después que tomó Lugar su romance Con la serpiente Hubiese preguntado Si, si, si Él es también Mi otro Mi otro hombre Si Él es también Mi otro novio ¿Qué es Adán Para ti? Es el otro novio Tal vez es el más Importante que debería ser Pero, pero también Es el otro Si Porque había alguien De por medio Eso, eso tomó Lugar la caída Cuando se metió Alguien de por medio Entre esa unidad Eso fue la caída Y el plan de Dios Para regresarnos A un lugar A una posición A una relación Donde ya no hay nadie De por medio Es como era Antes de la caída Esa era la promesa Ese es el plan Y debemos caminar Con ese entendimiento ¿Por qué? Nosotros, nosotros Hemos entrado en esa condición Él no Él fue restaurado Se paró dos mil años atrás Dijo, este es mi hijo En él me complace moral Pero luego dijo No es bueno que él esté solo Por dos mil años ¿Sí? Pero al final Habrá una Que lo mirará Dirá Este hueso de mi hueso Y yo le voy a dar Mi nombre a ella Aleluya Y habrá una unidad Una unión Eterna El plan de Dios No va a ser quebrado Y nosotros tenemos La opción gloriosa Hoy Seguro Cien años atrás La historia era otra Ve Veinte años atrás La historia era otra Diez años atrás Pero hoy estamos acá El entendimiento avanzado El corazón se está volviendo fuerte En esa relación Ese sentir por Jesucristo Está tomando lugar En nosotros Aleluya Por eso que nuestras reuniones Ya siempre son con expectativa No es una rutina Por eso que cada vez Él puede venir Ve Y abrir nuestros ojos A verdades Que ahí están siempre Pero Son aclaradas De acuerdo A como nosotros Vamos anhelándolo Son puestas delante De nosotros Pero siempre han estado ahí Ve Es vos Diciendo suelten Un poco más de espigas Ve Entonces ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué dicen? ¿Qué dices? ¿Qué decís vosotros? ¿Dice que soy yo? Esa era la pregunta De Jesús Y usted Va a responder Si viniera hoy Le preguntara a la iglesia ¿Qué dices? Tú de Jesucristo Ah Ve Él es Bueno No Algunos pues Él es el El que Está entre el Papa Y yo O después del Papa Está él Él está un poquito Más allá del Papa Porque entre el Papa Ve El vicario Representante El mismo sistema En toda la denominación Si, si La relación La relación Que el creyente Hace con Jesucristo Por la vía Ve usted Siempre El sistema del diablo Era un mediador Y un mediador Trajo la caída Un intermediario Trajo la caída Si Entonces el plan de Dios Es volverla a ella A esa restauración Volverla a ella De regreso A la palabra de Dios De nuevo Cuando ella regrese allá Entre ella Y Jesucristo No habrá intermediarios Ese es el plan Ahora Queremos ver Anhelamos Buscamos hermano Ver un pueblo Que realmente Tenga un impacto real Una relación real Sobrenatural Definida Indestructible Con Jesucristo Todo es posible Solo hay que generarlo Hay que buscarlo Hay que desearlo Porque ya hemos visto Otro tipo de énfasis Escuchamos otro énfasis Como el cristianismo Es enfocado Y vemos el resultado Y queremos ser conscientes Veo usted Hoy estamos Mañana no estaremos Pero hoy queremos Enfocar nuestro corazón En mirar la palabra de Dios Que beneficie la fe De cada hijo E hija de Dios Porque vemos Mucha labor de por medio Vemos mucho respeto Vemos como la gente Se elevó más alto Que el costumbrismo Más alto que las tradiciones Que la rutina Más alto que la esfera religiosa De su propio lugar De su propia iglesia De su propia nacionalidad Y empezaron a decir realidad Y vemos el resultado De ello hermanos Habiendo vencido Tanto complejo Tanta presión Conectándose de muchos países Aún con la crítica Y todo por el estilo Entonces cuando uno ve eso Señor Tú eres testigo De que hay Señor En interés Hay una victoria Tomando lugar Responde a ello Aleluya Ese es nuestro anhelo Por eso buscamos Enfocar temas Que sean ciertos Sean 100% Conectados aquí En la palabra de Dios Nítidamente En alta definición Que no haya ninguna opción De que será No será Esta es la hora Donde el creyente Va a empezar a mirar La palabra de Dios Sobre todas las cosas Puede haber muchas voces Pero la palabra de Dios Sobre todas las cosas Aleluya Esa es la realidad Entonces dice aquí Dios dijo Que haría una manera Haría una manera Un trabajo Un plan Para redimirla De regreso La palabra de Dios De regreso A esa relación A ese noviazgo A ese amorío Una vez más Y toda profecía Habla que se logrará Será difícil Pero se logrará Fue difícil para rap Pero se logró Después de esa situación difícil Vemos una boda Tomando lugar Ahí eran general Salmón Con su raab Eran azuero Ve usted Con su estera Ay hermano Eso es una profecía Pero examinamos Cómo llegó A llevarse a cabo Esas cosas El proceso de ello Entonces miramos El profeta Aquí sigue hablando Dice Bien Después de un cierto tiempo La palabra le sería Dada a conocer a ella Una vez más ¿Qué es lo que Porque una vez que cayeron La palabra de Dios Se alejó de ellos Por eso se da cuenta Que ellos recibieron Observe La palabra de Dios No se les Se alejó Ellos recibieron Y dijeron Tengan el cordero Ellos pensaban ¿Qué será la palabra? Pensaban que era un cordero Y estaban seguros Que era un cordero ¿Por qué? El entendimiento De la palabra de Dios No estaba Había sido alejado Se les dio el sábado Pensaron que será Hasta hoy hay gente Que siga pensando Que es el sábado Dos mil años atrás Fariseos y Sadoseos Se inventaron Esa doctrina De que el sábado Es lo máximo Y es la verdad De todas las cosas Que si alguien Lo tragrede Debe ser apedreado Y hay gente Que blasfema De tal manera Hasta que dicen Que es el sello De Dios ¿Ve? Entonces ¿Cómo nosotros Vamos a mirar Ay hermano Hay tantas cosas aquí Que queremos ir Bueno Despacio No importa Pero Que vaya mirando Por la palabra de Dios Estas cosas Dice aquí Se le diría De nuevo A conocer a ella La palabra Se le diría Se le sería Dada a conocer Ahora La palabra de Dios De la cual ella cayó Era de una unidad De un compañerismo Recuerde La palabra de Dios Antes de la caída Ahí no había nada De por medio Después de la caída Había un cordero Muriendo Había una pascua Celebrándose Había Panes en levadura Había primicias Llevándose a cabo Había un sábado Que guardar Si Había Un arca Un templo Sacerdocio Tribus Reyes Sacerdotes Todo eso fue Después de la caída Después de la caída Había todas esas cosas Pero antes de la caída ¿Qué era? Solo una unidad De pareja Después de la caída Tomó un desenvolvimiento Ciertas Tandidades De situaciones Que tomó lugar En toda la Biblia Entonces Cuando ellos recibieron Y pareció tan difícil Porque cada familia Sus genealogías Y todo por el estilo Entonces el entendimiento Definitivamente se bloqueó De lo que era La palabra de Dios Porque la palabra de Dios Tiene que ver con noviazgo La palabra de Dios Tiene que ver con unidad Con matrimonio ¿Ve? La palabra de Dios Tiene que ver con algo Muy solemne Muy sagrado Donde nadie Tiene que meterse ahí Esa es la palabra De Dios Antes de la caída Y es esa palabra Que Dios dice Que sería restaurada A ella Porque ella fue seducida A permitir Que entre ella Y el novio Se meta a alguien Esa siempre ha sido La lucha Pero habrá una novia Que entenderá Esas cosas al final Y ya no dejará Que entre ella Y el novio Se meta a nadie Y ese es el trabajo Que usted tiene que hacerlo Porque si usted no trabaja De esa manera Va a venir alguien Le va a bombardear Ciertas cosas Y usted va a estar Entonces ¿Cómo será? No sé Porque fulano dijo esto Pero si usted conoce La palabra de Dios Como debe ser Cualquier otro tipo de voz Va a ser bloqueada ¿Ve? Porque va a saber Lo que realmente es Entonces Dice aquí Sería dada a conocer a ella Muy bien dice La palabra vendría Para un propósito Solo Solamente para un propósito No viene para otras cosas No viene para hacer Iglesia, religión No, no, no La palabra de Dios Vendría para un solo propósito Para un solo propósito Pongan mucha atención Dice A lo que estoy diciendo La palabra vendría a ella Para un solo propósito Eso sería ¿Qué? La palabra vendría a ella La palabra vendría a ella La palabra vendría a ella Aleluya Entonces ¿Dónde estábamos? Ahí La palabra de Dios Vendría con ese propósito Pongan mucha atención Dice A lo que estoy diciendo La palabra vendría a ella Para un solo propósito Eso sería Para redención Para un solo propósito Entonces cuando hablamos De redención Muchas veces Saliendo de ella Entrando a Pero muy poco A veces se matiza ¿Dónde exactamente Vamos a entrar? ¿Dónde vamos a regresar? El punto de regreso El punto final Obviamente nosotros Nunca hemos estado ahí Pero Dios Cuando habló de la novia Habló de gente Que iba viniendo Hasta terminar su jornada Pero a los del tiempo Del fin Son los que deberían Llegar a la meta Para que de esa manera El trabajo de los demás Tenga valor Es donde dijo Pablo Ellos no pueden ser Perfeccionados Sin nosotros Que desafío ¿No? Que desafío Pero Oh hermano Tenemos el recurso La palabra de Dios Para poder llegar a eso Ahora Pero aquí está el punto Preste atención Dice la palabra de Dios Vendría para un solo propósito Entonces dice Preste mucha atención Es lo que estoy diciendo La palabra vendría Para un solo propósito Eso sería para redención Muy bien Pero hasta entonces Aquí está Hasta que eso llegue Hasta que redención Tome lugar Por eso recuerda Los siete seis Nos has redimido Antes no se dijo eso Pero ahí nos has redimido Hasta que lleguen Los siete sellos En otras palabras Porque cuál es la palabra De Dios Otra vez de regreso a ella Son los siete sellos Son la revelación De los siete sellos Entonces cuando vieron Los siete sellos Vieron al Cordero Ah dijo Nos has redimido Entonces Dice Hasta ese momento Hasta que eso llegue Hasta ese entonces Ella Ella La iglesia La Eva caída Ella Tendría un sustituto Se le daría un sustituto Para Que Para Que le Serviría Que le serviría Un sustituto Que le serviría Hasta que llegase El tiempo Para la palabra Original Observe Ahora Son dos ciclos De estas cosas Que tomaría lugar Se le daría Dice Antes que llegue Eso Hasta que llegue Eso Para que espere Para que se mantenga Se le daría Sustitutos Pero luego vendría La promesa de Dios Definitivamente Era que la palabra De Dios Volvería a ella Por eso que Cuando vino Jesucristo Él era la palabra De Dios Encarnada Pero que pasó Entienden Claramente Dice Él dijo Estoy por el final Del párrafo 108 Él dijo Que vendría La palabra Nuevamente A ella Pero mientras Llegaba ese tiempo Él le dio Un sustituto Así que Le dio Una ofrenda Que ofrecer Un sustituto Para Aquella sangre Antes Que llegara La realidad De eso Dios Le permitió Sustitutos Que Hacían Ve usted La vez De la verdadera Sangre Hacían Hacían El trabajo La labor Temporal Pero no era Perfecta ¿Por qué? Escuche esto El párrafo 109 Ahora Esta sangre Era de corderos Porque La redención Tenía que Venir por Sangre ¿Por qué? A través De esa unión Falsa Una vida Errada Una sangre Errada Se infiltró En el género Humano La sangre Se mezcló La sangre Humana Hay una forma De mezclarse Con la sangre Animal Y el hombre Cayó De su condición De humano De la calidad De humano Se degradó Se volvió Un híbrido Si Ya no es Original Entonces Cuando cayó De esa manera Por eso Que tiene que morir Entonces Era sangre De corderos Sangre de carneros Y de machos Cabríos Y otras cosas Pero eso No le quitaba El pecado A ella Solamente Cubría Su pecado De ninguna Manera Le quitaba El pecado Lo cubría Porque era Sangre animal Y en la sangre Animal Está la vida Del animal Era un sustituto Hasta Que la real Viniera Le parece bien Vamos a hablar De esa sangre Verdadera Aquí está el punto Que debemos mirar Cuando ella cayó La promesa Era que la regresaría Otra vez A esa unidad Pero para sacar Afuera de escena Esa vida errada Esa sangre Errada Tenía que venir La sangre verdadera A la escena Entonces Cuando miramos Aquí estas cosas Nos damos cuenta La promesa Que Dios hizo Pero para que Antes que llegue Esa promesa Dios dio Sus sustitutos Para Para el tiempo Mientras esa promesa Venía Y eso fue El tiempo Del antiguo Testamento Dios tomó De Abraham Trajo a Isabel Una nación Y Esa era La que debió Haber sido La novia Que debiera Haber recibido La restauración La redención Porque a ella Se le dio La promesa A ella Se le dio El pacto A ella Se le dio Todo sustituto A ella ¿Ve? Pero que sucede Dejaron Que sus maestros Y sus líderes Dieran el entendimiento Equivocado De lo que eso era Porque cada profeta Vino Y les reveló Que eso no era El entendimiento Por eso cuando Nos damos cuenta Pariseos Estaduceos Allá tenían El entendimiento Que hoy tienen Adventistas Y mucha gente Del antiguo Testamento Ellos piensan Que el sábado Era sábado Literal Ellos piensan Que el cordero Era cordero Literal Ellos piensan Que el pan Sin levadura Era un pan Literal Todos Ellos Lo pensaron Así Y así Lo siguen Pensando Hoy Pero nosotros Ningún profeta Ningún profeta Enseñó Que será la realidad Ese era un sustituto Hasta que venga Lo perfecto Cada profeta Enseñó Vendrá un nuevo pacto Vendrá un nuevo pacto Se dan cuenta Cuando Isaías vino Y le dijo Que templo Me pueden edificar Que casa me han hecho Y bueno Eso no es el templo Cuando vino Isaías dijo Estoy harto De sus ofrendas Como acaso Tú no lo has pedido Ese era un sustituto Pero no lo tomaron Como un sustituto Lo tomaron Como la realidad El entendimiento Equivocado Hizo que Dios Se desagrade Porque era Una ordenanza Pero con el entendimiento Errado Se aplicaba Podemos ver eso En el profeta Isaías Mire desde el capítulo Uno Dice el versículo 10 De Isaías Príncipe de Sodoma Lo llama A los líderes De la iglesia judía Oí palabra de Jehová Y escuchad La ley de nuestro Dios Pueblo de Gomorra O sea muy severo Para que me sirve Dice Jehová La multitud De vuestros sacrificios Claro Ellos dicen Pero como Por un lado Dios nos pide sacrificios Y por otro lado Dicen que no le importa Porque Porque ellos Debieran haberlo entendido La manera en la que Dios Lo había dado Y Dios nunca lo dio Que eso sea una realidad Porque decía Si el sacrificio Es lo que se necesita Damos el sacrificio Y nos olvidamos de todo Porque eso era Lo único que se necesita Pero ese sacrificio Era una promesa De que un día Alguien Sería el sacrificio Y eso sería Aquel que fue ofendido ¿Quién fue ofendido allá? El novio ¿Qué ofensa para el hombre? Te comprometes conmigo Y luego te vas Y te acuestas con otro Hubo un hombre ofendido Hubo un azuero ofendido ¿Sí? Hubo un Adán ofendido Entonces ¿Qué es? Pero ese Un día Volvería ¿Ve? Y sería el sacrificio Para pagar el precio De esa infidelidad De esa caída Pero no Tomaron Ah es el huey Lo que Dios quiere Es el cordero Lo que Dios quiere Pensaron Eso era El entendimiento de ellos Que no vino Obviamente de Dios Vino del infierno Por eso que Dios Lo detesta tanto ¿Ve? Ese entendimiento Ha seguido y sigue hoy Con mucha gente Siguen pensando Que el Antiguo Testamento Es como lo entendían Los fariseos y saduceos Y cada maestro diabólico Que estaba en la Biblia No, no El Antiguo Testamento Es la promesa Original, verdadera Y genuina de Dios Es el plan de redención Es la eterna palabra de Dios Como dijo Pablo Pedro Dijo Toda escritura No dijo solamente Nuevo Testamento O algunos profetas Dijo Toda escritura Es inspirada por Dios ¿Ve? Porque santos profetas Hablaron siendo inspirados Por el Espíritu Santo Toda escritura Pero que pasó Por eso cuando nosotros Dicen Ve miramos ¿Qué es? Usted va a responder ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es Jesucristo para usted? Entonces cuando ellos miraron aquí Dios dice Príncipe de Sodoma Ve mire Dice ¿Para qué me sirve? Dice que va la multitud De vuestros sacrificios Astiado estoy de holocaustos De carneros Y de cebo De animales gordos No, pero decían lo peor Porque gente interpreta Dice Es que lo daban a Dios Lo peor Por eso Dios se enojaba No, no Aquí están dando lo mejor No quiero sangre De bueyes Ni de ovejas Ni de machos Cabríos ¿Quién demanda esto De vuestras manos? Cuando venís a presentaros Delante de mí Para hoyar mis atrios ¿Quién demanda esto? Si no lo hacían Con la actitud correcta Con el respeto debido Con la instrucción correcta Porque no tenían El entendimiento Porque falsos maestros Habían desviado El entendimiento De por qué Dios Le dio Estos sustitutos Por qué Dios Les dio Era por un tiempo Hasta que llegara A lo verdadero Pero el entendimiento De ello Fue Perdido Por lo tanto El servicio Que ellos hicieron A Dios Era desagradado Era completamente Dios desagradado Dice No me traigáis Más vano ofrenda El incienso Mesa abominación Luna nueva Día de reposo Convocar asamblea No lo puedo sufrir Son iniquidad Vuestras fiestas solemnes Vuestras lunas nuevas Todo lo que hacía Dijo ya Estoy hastiado Soy abominación No los quiero más Pero Dios no ha pedido Y ahora no lo quiere Por eso lo pedreaban A los profetas Dicen si aquí está Lo que Dios Los ha pedido Puede mirar Y puede seguir mirando Cada profeta O puede mirar El capítulo 66 Dice ahí Donde ellos decían Uy mira Salomón Es este super templo Y en el versículo 1 Del capítulo 66 Dice El cielo de mi trono La tierra estrada De mis pies Y que casa Me veis de edificar Cual es el lugar De mi reposo Acá tenemos el templo Que casa Esa no es mi casa Entonces era un tipo Acaso no dijo Moisés Mira Haz el modelo Que se te ha mostrado Si Y se da cuenta Que había mucha diferencia Ni se parecía A un cordero En que se parece A Jesús Un cordero natural Jesús no tenía Cuatro patas Si En que se parece Ve los panes A Jesús Pero dijo Haz Conforme al modelo Que te ha sido mostrado Así era el sacrificio Así era todo Pero el entendimiento De ellos Ahora los profetas No enseñaron Ese entendimiento Ese entendimiento Vino del infierno Con un objetivo Que si esta novia Entendía mal El sustituto Y lo hacía realidad Ya no necesitaban Algo más Porque pensaban Esta es la realidad Ya no queremos más Ya tenemos la realidad Cuando no la tenían Cuando no la tenían Si Solamente era un proceso Para llegar a lo verdadero Entonces Igual Igual hoy Ve Ahora miremos Como Dios fue Desenvolviendo esas cosas Por eso Decía el profeta Que Dios a esa novia hebrea Le dio Sustitutos Hasta que llegara El verdadero El que si podía Regresarlos una vez más A esa relación De pareja A esa A esa relación De matrimonio Antes de la caída Donde no hay uno De por medio Fue un tercero Que apareció Y eso trajo La caída Siempre será el plan Del diablo eso Fomentar Ve usted Entre la relación De Jesucristo Y usted No debe meterse a nadie Es porque es tan íntima Acaso Acaso no nos enseña Dijo el profeta Que esta la cocina Ahí puede entrar cualquiera A la sala Pero no a la recámara Ahí va la pareja Así De cristianismo Significa Ve usted La vida cristiana Significa que eso Se vive en la recámara Si Cristianismo significa La relación de pareja La unidad Ahí no debe meterse nadie Se da cuenta Que la novia Puede tener relación Puede ir a la tienda Y comprar Y puede tener relación Con el que Con el que Con el que vende el pan Y va a comprar pan Son otro tipo de relación Pero con nadie Va a tener la relación Que tiene con su pareja Si Igual nosotros Podemos tener Así nuestro trabajo aquí Tal vez negocio Lo que sea Nuestro compañerismo Nuestra vida de iglesia Ve Canto Música Pero en nuestra relación Con la palabra de Dios Ahí no debe meterse nadie Porque esa relación De pareja Si Cuando encontramos Que el diablo Quiso meterse ahí ¿Qué pasaría? Piénselo Un marido No va a aceptar Que ahí venga Un tercero O otros dos Otros tres Por ahí Pues no se va a ir Dejando ahí En su cuarto A su esposa Con otros Ese es adulterio Y eso trajo La caída Si empezó la caída Entonces tenemos Que decir Lo que significa Él para nosotros No es uno más De los muchos Que podemos tener Como amigos Y tantas cosas Debe ser el único Aquel que no Nadie lo puede Sustituir Aquel que nadie Puede tomar su lugar Nadie La única forma De regresar allá De otra manera Nadie va a regresar Porque no hay Promesa en la Biblia Entonces ellos Malentendieron El sustituto Que le dio Pero ese sustituto Todos los sustitutos Que tenían De quien hablaba De quien hablaba De quien hablaba Cada cordero Que ofrecían De quien hablaba Cada panza y levadura Que ofrecían Las palomas Que ofrecían Las primiges Que ofrecían El sábado Que guardaban De quien hablaba Todo eso Que parecían Cientos de sustitutos Todo eso Era uno solo Oye mira Aquí tenemos reyes Pero aquí Los jueces Son diferentes Rey y el juez De quien hablaba Ese rey De quien hablaba Ese juez Mira allá Está el mundo De los sacerdotes Es otra tribu Pero de quien hablaba El sacerdote El rey Y el juez Los profetas Están por allá Son otro grupo Si Allá tienen su líder Aquí tenemos Nuestro líder Había un líder En la política El rey Era el líder En el sacerdocio Allá estaba El sumo sacerdote Era el líder Si En los jueces Ahí tenían su juez Como líder Sus profetas Sacerdotes Reyes Si Familias Pero todo eso De quien hablaba De uno solo El mal entendimiento Nosotros podíamos Tomar la biblia Con mal entendimiento Podríamos decir Mira Allá había grupos Había familias Y estaban divididas Una tribu Aquí era Leví Aquí era Judá Por acá era Adán Por acá era La tribu de Efraín Y cada uno Tenía su jefe Cada tribu Y de esos De trabajo de ese Había más jefes Y en eso se basa El sistema romano Su superpapa Luego debajo de esos Cardenales Luego debajo de eso Y así sucesivamente Una jerarquía Pero todo eso Eso no era la realidad Del sistema de Dios Era un sustituto Porque cuando vino La realidad ¿Quién era Judá? Él ¿Quién era la tribu De Levi? Él ¿Quién era José? Él Ah hermano ¿Quién era cada tribu? Él Uno solo Solo que Desplegando Sus atributos Para En tipo En profecía Para lograr Regresarla a ella A su estado original Una vez más Por eso que nosotros Cuando decidimos Buscar Caminar Agradándole a él Como lo hizo Cada tipo en la Biblia Iremos a la palabra De Dios Para que nuestro Entendimiento Sea lavado De toda basura Religiosa Para que no demos A él una respuesta Equivocada Ah tú eres esto Tú eres lo otro Tú eres aquello Cuando no es así Y es ahí donde Podemos mirar Que a ella Se le dio A sus sustitutos Pero todo eso Era uno solo Cuando Pablo Abrió el misterio ¿Qué cosa? Dijo Pero si él Era la roca Él era el maná La pascua Es una cosa El cordero Los panes y levadura Es otra cosa La primicia Es otra cosa Pero cuando la revelación Vino dijo Cristo nuestra pascua Cristo dijo Nuestro pan sin levadura Cristo nuestras primicias Dijo o no dijo eso Pero cuando los adventistas Lo leen Los testigos Y bueno Cada gente religiosa Lee Bajo la inspiración Del enemigo Insulta a la Biblia Y piensa que la pascua Era lo que pensaban Los judíos Que era la pascua Eso no era la pascua Ese era Un sustituto De la pascua Porque la real pascua La pascua La pascua bíblica No era el cordero La pascua bíblica La verdadera Era Jesucristo Aleluya Dios no cambió Su palabra No cambió Solamente reveló Lo que el dijo Desde el principio Se le dio Substitutos A esta novia ¿Quién era El pan sin levadura? Hermano Nosotros Si nosotros Seguimos celebrando La pascua Cada vez que comemos De Cristo Acaso no me dijo El que no me come Allá era El que no comía El cordero Moría Jesús empezó A revelar Allá decían El que no come El cordero muere Aquí dijo El que no come Mi carne Y no bebe Mi sangre Hermano ¿Y la pascua Lo celebra? Si señor ¿Y celebra Los panes En levadura? Amén ¿Celebra La premisa? Amén Pero Conforme Lo que Dios Decía No con el entendimiento Que Dios Dios No con el entendimiento Que tenían fariseos Y saduceos Fariseos Y saduceos Tenían Que la pascua La pascua Verdadera y real Era un cordero natural Para ellos Pero debieran Haberse dado cuenta Celebraron esa pascua Y no tenía resultado En ellos Seguían Seguían deseando Codiciando Siendo Pecadores Sin cambio En su vida ¿Cómo lo real No puede tener resultado? Igual hoy La gente entera En la religión Recibe un poquito De doctrina Por ahí Piensa que ya son cristianos Pero debieran examinar El real cristianismo Produce resultados Cuando uno toma Un sustituto Hoy ya no tenemos Por qué tomar sustitutos Porque ya vino Lo real Allá si era justificado El sustituto Porque todavía no estaba Lo real Pero hoy no Cuando uno toma Un sustituto El resultado Es desastroso Para su vida Se corrompe Comete tanta cosa errada No es Esa es la única La única Explicación De que la gente Falle Es porque nunca Ha estado En la realidad Porque solo En el sustituto Nada más entraba Era cubierto Por una sangre Pero nada Le quitaba El deseo De pecar Pero en la realidad No solamente Nos quita el pecado Completamente El que está en Cristo Nueva criatura es Entonces alguien La gente dice Yo he estado En Cristo hermano Pero luego Yo hago tantas cosas Erradas Me embriague Y tantas cosas No hermano Eso es Nunca haber estado Ni una pizca En Cristo Ni un poquito En Cristo Que había estado En una religión Que es otra cosa Pero nunca En Cristo No podemos Insultar Que en Cristo Es usted Hay debilidad Hay pecado Hay inmundicia Porque Jesús se paró Y dijo Aquel que tenía La revelación De quien es el Aquel dijo Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Como podemos Cargar con el pergamino Piénselo Las puertas del infierno Lo hacen pedazos La gente Y la gente Todavía testifica Testifica De lo que el diablo Hace su vida Si Dicen hermano Yo era borracho Yo era esto Yo era lo otro Que pasaría Veo usted Explicando Veo usted Y testificando Lo que el diablo Ha hecho en sus vidas Es como que Se hubiese puesto A explicar En cada reunión Que tenía con vos Se le hubiese explicado La relación Que había tenido Con los otros hombres Mira con fulano Y luego Me fui por esto Y estuve con él Y tuvimos tantas horas Con este otro Y se llamaba esto Y se llamaba lo otro Vos lo habías despedido En primera Vete con ellos Tu corazón sigue con ellos No quiero vivir Con esa clase De mujer Enamorada De esos hombres Igual Dios despide En primera A esa gente Que empiezan a hablar De todas las obras Que el diablo Ha hecho en sus vidas Y que no se olvidan Y que lo tienen En su recuerdo En su memoria Y que lo tienen En su corazón Porque de lo que abunda En el corazón Habla la boca Cuando debiera Que estar avergonzados Haber vivido En ese mundo Pero cuando uno Recibe un sustituto Solo es cubierto Esa sangre cubría Pero no quitaba El pecado Entonces Decía aquí Tu profeta En el párrafo 109 Que estábamos leyendo Esta sangre de corderos De carneros Y de machos cabrillos Y otras cosas Eso no le quitaba Su pecado a ella A esta novia hebrea Solamente le cubría A ella su pecado De ninguna manera Le quitaba el pecado Lo cubría nada más Porque era sangre animal Y en la sangre del animal Está la vida del animal Era un sustituto Hasta cuando La real Sepárense bien Hasta cuando La real iba a venir Era un sustituto Si Por eso cuando uno Entra al real cristianismo Desde en adelante Se acaba la derrota El pensamiento Todo es vivificado hermano El deseo Todo es vivificado Si Entonces dice La verdadera sangre humana Hablando en términos humanos Llegó a ser encarnada Dios Sin el sexo Virgen El nacimiento otra vez De la virgen Produjo eso Piénselo ¿Cómo podía sacarnos A realidad Una creación más baja? Siendo el hombre La creación más alta ¿Cómo podía sacarnos A realidad? Pero el entendimiento De fariseos y saduceos Era ese Pensaban Y hay gente Que todavía piensa Que el antiguo testamento En realidad era eso Como hay predicadores Una vez conversaba Con un predicador El mensaje Dicía Yo no predicaba Nada del antiguo testamento Porque Para mí el antiguo testamento Era cosas antiguas Y Yo solamente Nuevo testamento Porque el nuevo testamento Son cosas nuevas Simplemente Eso no tiene El mensaje Porque el mensaje En realidad Es que es Apocalipsis El entendimiento Verdadero Entonces Dice aquí La verdadera sangre Humana Llegó a Ser encarnada Y ahora La palabra de Dios La promesa Llegó a ser sangre Y se encarnó En la persona De Jesucristo El Salvador Esa es la promesa La palabra de Dios Se encarnó Y Sangró Por nosotros Y eso es la promesa Que Dios le hizo Dice el paráfro 111 Dios hizo la promesa Diciendo Que eso estaría ahí Cuando viniere La simiente de la mujer Heriría la cabeza De la serpiente Ahora Si su cimiento Hubiera producido Procedido Si su cimiento Hubiera procedido De Adán O como le había Lo había sido De la serpiente Entonces todavía Sería cimiente Pecaminosa Si hubiese sido De Adán No podía ser Tenía que ser Por creación El nacimiento De Jesucristo Entonces Llegamos Para avanzar un poco El párrafo 112 Dice Por eso Es que Juan lloró Es que no había Nadie Ningún hombre Todos estaban Del otro lado Del abismo Ni un hombre Había Menos un animal Por hermano El entendimiento De que el antiguo Testamento Hablaba de animales Hablaba de palomas Hablaba de vaca La sana Que ese entendimiento Todavía nos quiere Estamos locos Todavía en cuanto A nuestra relación Con Dios Que una creación Más baja Lo puede revivir Al hombre Por hermano Si Pero hay gente Que piensa Que la Biblia Es eso Que la Biblia Que el antiguo Testamento En realidad Si hablaba De vaca La sana Y de eso Cuando ellos Ofrecieron su sacrificio Pensando Que era la vaca La sana Que era el cordero Dios dijo Me apesta eso Ya no lo soporto Pero señor Tú pediste eso No Como piensan Que es Eso era solo Como un sustituto Pero la real vaca La sana No era eso ¿Quién era la real vaca La sana? Jesucristo ¿Ve? El macho cabrío Por hacer ¿De quién era? Jesucristo ¿Sí? ¿Quién era Las dos tórtolas? Jesucristo ¿Sí? Por eso Dios hizo eso Dios hizo eso Antes de la ley Por eso Pablo Cuando ellos Se aferraban Al entendimiento De ellos Pensaba La ley Ya nosotros Sabemos lo que Significa Pablo dijo Mire, mire Para que sepan Que su entendimiento Es cerrado Ya no importa Dijo vamos a ir despacio Y si es que Vamos a leerlo En Gálatas Y luego Regresamos ahí Al mensaje Del tercer sello Gracias por ver el video Gálatas El capítulo 3 Dice del versículo 15 Hermanos hablo en términos humanos Un pacto aunque sea de hombre Una vez ratificado nadie lo invalida Ni le añade Ahora bien El pacto no se añade Ni puede ser invalidado Entonces ellos pensaban que el pacto era la ley Que eran los llamandamientos, que eran las piedras Bueno esas cosas que hasta ahora hay religión Piense lo ha pasado dos mil años Después que Jesús y Pablo mostraron la verdad Y la gente sigue cerrándose al entendimiento Que vino a los pariseos y traduceos Porque fue a los pariseos y traduceos Que crucificaron a Jesús Quien vino el entendimiento De lo que significaba el Antiguo Testamento Que hasta hoy lo tienen Que era en realidad sacrificio, ritos, sábados Y todos pensaban que eso significaba Por eso mataron a Jesús cuando no Enseñó esas cosas Y apedrearon a Pablo Y la gente sigue con eso Pero Pablo enseñó estas cosas Dice Versículo 16 Ahora bien A Abraham fueron hechas las promesas Y a su simiente No dice A la simiente es como si hablase de muchos Sino como de uno Y a tu simiente La cual es Cristo Esto pues digo Se da cuenta cuando Dios dijo A tu simiente Si era Isaac Si era Isaac Porque en la naturaleza si parece No Y ellos pensaron que Dios hablaba de Isaac Pablo viene y dice Dios para nada habló de Isaac Dios habló de Cristo Y como Queda fuera Isaac Queda fuera los patriarcas Eso solo fueron sustitutos Pero Dios Dios estaba hablando de Cristo Pero pariseos y traduceos pensaban Que hablaba de Isaac Y hay gente que piensa también así ahora Pero Dios en realidad cuando dijo Tu simiente le hizo la promesa a Abraham Era Cristo Entonces dice Esto pues El versículo 17 digo El pacto previamente ratificado por Dios Para con Cristo El pacto de Dios para con Cristo La ley que vino 430 años después 430 años después Vino la ley Después que yo le hizo la promesa a Abraham Primero dice No, no fue Dios ¿Acaso no dijo en Génesis 15? Tráeme 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 La cordera Tráeme El becerro Tráeme Las tórtolas Y todos los sacrificios Entonces los sacrificios Los pidió a Abraham Pero no era una ley Era una profecía Cuando Cuando Israel Dice No quiero ir a Dios Quiero ir a un profeta Está bien, está bien Dijo En otra palabra No quiero ir a Dios Quiero que me enseñen Está bien Enseñales Entonces Dios Dios permitió que Moisés Traiga esa enseñanza ¿Ve? De lo que significaba De lo que deberían llevar a cabo Como sustituto Entonces dice 430 años después Vino La ley Dice No lo abroga Para invalidar la promesa Porque fue una promesa Desde Génesis Nunca fue una ley Por eso Antigustamente Es la ley Si Fue una promesa Porque si la herencia Es por la ley Si la herencia es por la ley Como entendían fariseos Pablo está sacando Se está sacando a la iglesia Lo está jalando De la unción De los maestros fariseos Y saduceos Lo está jalando De ahí ¿Qué piensa? No es la ley Y Moisés Y Moisés Y la ley Pablo lo lleva más allá Aquí está Dice Abraham Y Abraham No había ninguna ley En los días de Abraham Pero ahí le pidió sacrificios Ahí le dio la promesa Y se encontró con Melquisedec Y todo por el estilo Entonces dice Ve Porque si la herencia Dice el versículo 18 Es por la ley Y no es por la promesa Si ustedes Si ustedes colocan Que vamos a heredar Por sangre de animales Por guardar sábado natural Por todas esas cosas Pues entonces La promesa de Abraham Está fuera de esa ley Pero Dios le concedió A Abraham Mediante la promesa Entonces ¿De qué sirve la ley? Dice Fue añadida Eso no era el plan de Dios El plan de Dios Nunca ha sido un becerro natural Nunca ha sido una vaca La sana hermano El plan de Dios Nunca ha sido un cordero Eso nunca ha sido El plan de Dios Unas tórtolas Nunca ha sido Beboteo Los panes y levadores Eso nunca ha sido El plan de Dios Como lo tenían Fariseos y saduceos El plan de Dios Ha sido la verdadera tórtola El plan de Dios Ha sido el verdadero Cordero El plan de Dios Ha sido el verdadero Pan sin levadura Las verdaderas primillas Ese ha sido el plan de Dios Aleluya ¿Se da cuenta? Todo lo que Dios En el Antiguo Testamento Estaba escondido De fariseos y saduceos Pero fue revelado A Pablo Fue revelado A la iglesia Entonces dice ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida A causa de las transgresiones A causa de la gente De que la gente No pudo Quedarse fiel Fiel a la palabra de Dios No pudo restablecer La relación con Dios Por eso que mucha gente Falla Porque su relación con Dios Lo establecen Como un Dios proveedor Como un Dios Que me da una iglesia Y un predicador Que me cuide Así nunca funciona La única manera De que funcione Es que usted reciba A Jesús Como el novio Como una relación De pareja Que entre él Y usted Nadie se mete Nadie Pueden hacerme Un servicio Ya sea en el canto En la predica Y todo por el estilo Pero que Pero que tengan que ver En esa relación Directamente No tienen que ver Ese es un secreto Ese es un secreto Entonces a causa De las transgresiones La ley fue añadida Pero eso fue Nada más Hasta que viniese La simiente A quien fue hecha La promesa Y fue ordenada Por medio de ángeles En mano de un mediador Y el mediador No es de uno solo Pero Dios es uno Luego la ley Es contraria A las promesas de Dios Piénselo Y es mucha gente Piensa no la ley No porque la promesa De Dios La gracia es diferente Luego la ley Contraria a la promesa De Dios En ninguna manera Porque si la ley Pudiera verificar La justicia Fuera verdaderamente Por la ley No es contraria Pero el entendimiento De eso Es el error Porque si eso fuera Lo que necesitamos Si eso fuera la verdad Pues entonces La justicia Fuera por la ley Ya no necesitamos Ya ver La realidad de eso Más la escritura Le cerró todo bajo pecado Para que por la promesa Esto es por la fe En Jesucristo Fuese dada A los creyentes Pero antes Antes que viniese la fe Estábamos confinados Bajo la ley Encerrados para aquella fe Que iba a ser revelada Antes que viniese la realidad Antes que viniese la promesa ¿Cuál era la promesa? Que traería una vez más La palabra Para regresarla a ella A su relación De novio y novia Antes que viniese Nos encerró Nos ató No hagas esto Y es esto No hagas esto No hagas esto No hagas esto Solo era para cuidarnos Por un tiempo Hasta que llegara Lo verdadero El entendimiento Estaba embotado El entendimiento Ellos no lo Tuvieron correctamente Pero todo verdadero profeta Sabía lo que significaba Sabía lo que significaba Por eso que ellos Trajeron La enseñanza Y el pueblo No lo recibió Porque el pueblo Pensaba Que el entendimiento Que ellos tenían Era el verdadero Por eso terminó Rechazando la promesa Israel Pero antes de que viniese La fe Estábamos confinados Bajo la ley Encerrados Para aquella fe Que iba a ser revelada De manera Que la ley Ha sido nuestro hallo Para llevarnos a Cristo A fin de que fuésemos Justificados por la fe ¿Se da cuenta? Que debería ser la ley Pablo empieza a enseñar ¿Qué es la ley? Nuestro hallo ¿Qué es? Un sustituto ¿Ve? ¿Qué es? Algo que nos va a llevar ¿A quién? A Cristo Cuando nos presentó la Pascua ¿A quién nos va a llevar realmente? Nos va a revelar Mira un día va a venir Cristo así Mira un día va a ser Cristo molido Como este pan sin levadura Un día Cristo va a ser Resucitado Como estas primicias Nueva vida ¿Sí? Mira un día Cristo va a morir Y va a ser Pero las cenizas Y mezclada con el agua Entonces eso va a traernos De compañerismo Las cenizas de la vaca Las dan otra vez En compañerismo Entre Dios y su pueblo Todo lo que contenía la ley Era para llevarnos a Cristo Y cuando usted dice Que la ley ¿Ve? Cuando piénselo Miramos las cosas Del Antiguo Testamento Y pensamos que no lo citamos No eso es para llevarnos A Cristo ¿Eh? Eso es para El entendimiento de ellos Que es otra cosa El entendimiento de ellos Ahora y ese entendimiento Que ellos tenían Allá Dos mil años atrás En su primera venida De lo que significaba Ve usted Los substitutos Ha vuelto de regreso Para atar una vez más A la gente Ha vuelto de regreso Para aferrarse al substituto Y rechazar lo verdadero Vamos a mostrar esas cosas ¿Ve? Entonces dice ¿Ve? Estábamos encerrados Aquella fe que iba a ser revelada De manera Que la ley Ha sido nuestro hallo Para llevarnos a Cristo A fin de que fuésemos Justificados por la fe Pero venir de la fe Ya no estamos bajo hallo Entonces cuando viene la fe Se acabó Ya necesitamos sustitutos Necesitamos en la realidad Ahora observe bien hermano Que era en la ley En la ley se necesitaba Un sacerdote Que entre ellos y Dios Un sacerdote Ese era el sustituto Había un sacerdocio Entre ellos y Dios Pero cuando la realidad viene Dios mismo es el sacerdote Entre ellos y Dios Había un juez Cuando Dios viene El mismo es el juez Entre ellos y Dios Había un profeta Cuando Dios viene El mismo es el profeta La Biblia El Espíritu Santo Si Entre ellos y Dios Vean ustedes Se necesitaba reyes Pero cuando el viene El mismo es el rey Entre ellos y Dios Había una ofrenda El cordero Pero cuando dice Viene la realidad El mismo es el cordero Hoy día Esa misma religión De dos mil años atrás Volverá a atacar El mundo del mensaje Porque Satanás Tuvo un logro Con el entendimiento Errado de lo que significaba El antiguo testamento Hizo que rechacen Su promesa ¿Cuál era la promesa? La simiente de Abraham Y eso es lo que rechazaron Ellos rechazaron La simiente de Abraham Porque pensaban Que ya tenían La simiente de Abraham Pensaban Ya recibimos La simiente de Abraham Isaac De Isaac ya vino Jacobo y de Jacobo Vinieron los patriarcas Ya tenemos la simiente de Abraham Ya somos la simiente de Abraham No eran nada La simiente de Abraham Estaba a punto de empezar Aleluya ¿Te das cuenta? La simiente de Abraham Estaba a punto de empezar Recién iba a empezar Esa simiente de Abraham ¿Acaso no le dijo Te puedo Como padre De muchas gentes? ¿Qué significaba Abraham? Padre de naciones Y ellos no eran naciones Pero hermano Era solo una nación Debieron haber examinado Bien la promesa Para ver si estaban En la realidad ¿Si? Debieron haber examinado Bien la promesa Entonces Pero en Cristo Ahora si ¿Ve? Ahora si Abraham es El padre de la fe ¿Ve? Y pueblos Tribus Lenguas Naciones Entonces Dice que Pablo empieza Entonces a mostrar No hay judío No hay griego Y empieza a mostrarles ¿Ve? Que la promesa Es más allá De una nación Ah hermano Vamos a regresar Al sello Y si Dios permite Ya Entraremos Porque es tremendo Ahí lo que Pablo Aclara estas cosas Pablo recibió El verdadero entendimiento De lo que significaba La ley Aleluya Mire El sello Volvemos al sello Acá Y decía en El párrafo 112 El tercer sello Por eso Juan Lloró Dice porque no había Nadie Ningún hombre Todos estaban Del otro lado Del abismo Pero venía el tiempo Cuando la sangre Sustitutiva de animales Sería anulada ¿Por qué? Porque eso no fue el plan Eso fue algo que se añadió Al plan de Dios ¿Por qué? Se añadió Por transgresores Y cuando hay transgresión Se quita la realidad Cuando hubo transgresión En Génesis La realidad perdieron Después Y cayeron en pecado ¿Qué se les dio? Sustituto ¿Cuál era el sustituto? La sangre de un cordero Para mantenerlos otra vez Y vestirlos con la pie del cordero Ellos hicieron su propio sustituto No con todo Dios tuvo que darles La sangre del cordero Allá La pie del cordero Eso era una profecía Eso era una promesa Cada profecía Era una promesa De lo que Dios iba a hacer Entonces dice ¿Qué es? Cuando Vino Cuando la sangre Sustitutiva de animales Sería anulada Cuando la verdadera sangre Encarnada Dios hecho carne Y sangre La Biblia dice En Timoteo 3.16 Indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Dios fue manifestado En carne El nacimiento A través de la virgen Produjo eso Escuche esto Ahora la sangre De corderos Y cabritos Cubrió el pecado Pero no lo pudo quitar Examinemos la regla Examinemos la regla Cuando en el antiguo testamento Ellos estaban bajo La sangre de animales Que no era la realidad Podía haber cambiado En su vida No había ¿Cuál era la única solución? Cada vez que se ensuciaban Y se enlodaban Vamos a llevar una vez más El cordero Vamos a llevar más El sacrificio Y seguían Vez tras vez fallando Esa era Cuando estaban bajo El sustituto Cuando no estaban Bajo realidad Su vida era Continuas caídas Continuas caídas Continuas caídas Porque no estaban Nunca en la realidad Y cuando hoy Nosotros tomamos Un sustituto Será la misma Escena Gente que está Continuamente Fallando Ensuciándose Es porque nunca Están en la realidad Allá era justificable Porque la realidad No había llegado Aquí no es Justificable Aquí si usted Quede quedarse En el sustituto El resultado Del sustituto Es que el pecado Va a seguir Enseñándose Sobre la persona Y la persona Continuamente Va a seguir Con sus mismos deseos Con sus mismas inmundicias Con sus mismas cosas Y va a querer Llamarse cristiano Porque así eran ellos Estaban con sus mismas Cosas cerradas El vaso sucio Por dentro Pero pensaban Que son cristianos Terrible error Yo debo examinar El resultado Porque el sustituto Produce un resultado Y la realidad Produce otro resultado Cuando uno Entra en el sustituto Sigue con los mismos deseos Solamente es por fuera Cubierto Tal vez va a la iglesia Ya no frecuenta Los mismos lugares Tal vez su vestimenta Diferente Pero por dentro Son las mismas cosas Terminará haciendo lo mismo Otra vez pensará Voy a traer el cordero Otra vez Claro aquí no lo llaman El cordero Aquí lo llaman Voy a la iglesia Que el pastor ore por mi Y el pastor dice Haz una confesión Confiesa su pecado A la iglesia Y ya no vuelvas a fallar Ya no hermano Volviste a fallar Bueno demos otra oportunidad Al hermano Que es Es el sistema De los sustitutos Es el sistema De los sustitutos Continuos Fallos Y errores ¿Por qué? Eso no es el sistema De Dios Ahora allá Los sustitutos Serán permitidos Por cuanto la realidad Estaba en camino Aquí los sustitutos Es haber rechazado El Mesías Es haber traicionado Una vez más Al novio Es haberse envuelto Una vez más Con el entendimiento Del enemigo Lo cual es Babilonia Por eso uno debe Salir de Babilonia A una realidad La vida cristiana Tiene realidad hermano Pero el entendimiento De usted De lo que era El sustituto Y de lo que es la realidad Debe venir a nuestro corazón Para saber Diagnosticar El efecto En nuestra vida Para saber Dar a Dios Una respuesta De quien realmente Es el Si a quien es Hace ser uno De los profetas Pero cuando Pablo Mira quien es el El es el cordero El es la pascua El es el templo Aleluya El es el profeta El es el sacerdote El es el rey El es el Mesías Todo el antiguo testamento Era el Aleluya Todo el antiguo testamento Es Jesucristo Todo el antiguo testamento Es Jesucristo Porque el antiguo testamento Es profetas Reyes Sacerdotes Jueces Cordero La paloma Pia de panes Y levadura El sábado Todo eso Es Jesucristo Aleluya La novia sabe Que hacer Con la palabra De Dios Va Mira Va a mirarlo A él La palabra De Dios Es para verlo A él Acaso No lo decía El profeta Si usted lee Génesis Del primer versículo Y no vea Jesucristo Deténgase Y no avance más Vuelva a leer De nuevo Está mirando mal Porque todo era Él La promesa Era Has traicionado A tu novio Lo has traicionado Le has faltado A él Le has sido infiel A él Pero un día Él va a volver Para arreglar eso Un día Él va a hacer Va a hacer el trabajo Porque ese pecado De adulterio Hermano Es terrible Trae consecuencias Pero él Va a desplegar Va a despojarse De todo Por sacarla De regreso Nadie más Puede hacerlo ¿Sabe por qué? Él fue el ofendido Nadie más Por eso es gracia Ve ¿Con qué objetivo? Que ella vuelva al hogar Que ella sea libre Vuelva al hogar Pero no con culpa No solo basta Que sea perdonada Tiene que ser Limpiada Justificada Como que nunca He hecho nada Y es ahí Donde él mismo Va a derramar su sangre Para sumergirnos En su sangre de él En la vida de él Es el cloro Que saca fuera de escena Toda mancha Que nos deja No solamente Perdonados Nos deja justificados Como que nunca Hemos fallado Eso no es magia Es un entendimiento Y una decisión De entrar al cloro De Dios El resto De nuestros días Hasta Pasar por el proceso Purificador Cuando él Cuando él puede Estampar su imagen Aleluya Entonces Cuando miramos La sangre de corderos Y cabritos Cubrió el pecado Cubrió El pecado Pero no lo pudo Quitar Por cuanto Era sangre De animal Pero ese estaba Bien Era un sustituto Era por un tiempo Pero ellos De verdad Escuche el punto El cual fue el error Ellos de verdad Se acostumbraron A ese sustituto Y así continuaron Cual fue su error Se acostumbraron Dijo Si está bien Porque El sustituto Traía placer Traía placer A la propuesta Del enemigo De seguir fallando De seguir pecando De seguir adulterando De seguir caiendo De seguir Ve usted En sus inmundicias Se acostumbraron A eso Por lo tanto Cuando se les propuso Una vida cristiana Sin fallar Ya no querían Ya no querían Se da cuenta Después de los sustitutos Que Adán Que Abraham Ofreció En Génesis 15 Dios le apareció Y le dijo Ahora si anda Delante de mí Y dice Perfecto Que es El Shaddai Ese era el nuevo nacimiento Ese era la promesa De Hechos 2 Ese era una nueva vida Pero antes de eso Ve usted Se da cuenta Adán Abraham bajo eso Tipificando Ve usted Cuando el tiempo El pueblo Iba a estar bajo la ley Bajo sustitutos Pero en Génesis 17 Hablaba del nuevo nacimiento Hablaba de Hechos 2 Entonces después de Hechos 2 Venía Ve Génesis 19 Que era Después de Génesis 17 El nuevo nacimiento Cambio de nombre Era compañería Muy unidad con Dios Entonces Sodoma Era destruida El mismo paralelo Para nosotros Regresarnos una vez más A la iglesia apostólica Hechos 2 Después de eso Génesis 19 Compañerismo con Dios Una vez más Ocultaría a Abraham Nada Pero el fuego viene en camino Sodoma va a ser quemada Entonces Dos ciclos Primero la posibilidad Lo tenía la novia hebrea Y lo rechazó Rechazó su redentor Por eso Perdió el privilegio De ser la novia Restaurada ¿Por qué? Maestros 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 Que ellos tuvieron Que ellos eligieron Les enseñaron Que el sustituto Era la realidad Y maestros hoy Siguen enseñando Que en el Antiguo Testamento Que el Cordero Y esas cosas Era la realidad Y eso insulta En la Biblia ¿Por qué? Porque la realidad Del Antiguo Testamento Es Jesucristo Cada sacrificio Allá era Cristo ¿Acaso no dice Pablo eso? Si no permítame leerlo Si no dice eso Primera de Corintios Capítulo 5 Versículo 7 Dice Limpiados pues Primera de Corintios 5, 7 Limpiados pues De la vieja levadura Para que sepáis Seáis nueva masa Sin levadura Como sois Porque nuestra Pascua Allá tenían su Pascua Pero nuestra Pascua es ¿Qué es? Cristo Es la enseñanza de Pablo Hermano del Antiguo Testamento Sigue, sigue, sigue La Pascua sigue Nuestra Pascua No pero allá Nosotros vamos a celebrar Nuestra Pascua Y llevaban su Cordero Y Pablo dijo Voy a llevar mi Pascua Voy a hablar a mi Pascua Y llevaba la palabra de Dios Dijo nuestra Pascua Es Cristo ¿Si? Ya fue sacrificada Por nosotros Así que Selevemos la fiesta Ahora si Ya la Pascua Ahora nosotros Selevemos la fiesta Del pan sin levadura Dice No con la vieja levadura Ni con levadura De malicia Y de maldad Si no con Panes sin levadura De sinceridad Y de verdad Selevemos la fiesta De pan sin levadura Nuestra Pascua Es Cristo Fue muerta Ahora nosotros Celebremos la fiesta Del pan sin levadura Ah hermano Se da cuenta Que Pablo siguió Entendió estas cosas Lo que significaba Todo el Antiguo Testamento Aleluya Miren el Primero de Corintios 15 Dice Dice 1 Corintios 15 20 Más ahora Cristo Ha resucitado De los muertos Primicia de los que Durmieron es hecho Entonces era profecía La fiesta de las primicias De los primeros frutos Los primeros grados Que aparecían En la cosecha Era sacrificio Era Tiene que ser una fiesta Era una fiesta La fiesta que Todos llevaban Los primeros frutos Que aparecían En su siembra Y elevaban No entendían Porque lo celebraban Porque la palabra De Dios No había vuelto a ello No había vuelto El entendimiento Pero de que hablaba Eso hablaba De una nueva vida La nueva vida Después de esta muerte La nueva vida Que venía por resurrección Por victoria Sobre la muerte De eso hablaba La fiesta Entonces ve De eso hablaba Entonces Pablo Entendió todas esas cosas Entendía la roca Es Cristo El maná es Cristo Todo eso Pablo Miró Abrió los ojos Y vio Todo el Antiguo Testamento Es Cristo Se da cuenta Entonces Muy bien Ahora cuál es la relación Que debe haber Y el plan de Dios Cuál es el objetivo Regresarnos una vez más A donde Dios dijo Le haría una ayuda idónea Para él Una compañera Una pareja para él Dios nos regresa a eso Es ahí donde los sustitutos Entraron Y el pueblo Tuvo más respeto Amor y pasión Por sus líderes Por su entendimiento Que por la realidad De esas cosas La realidad Ahora Cuando volvemos Allá y miramos El párrafo 113 El tercer sello decía La sangre de Corderos de cabritos Cubrió el pecado Pero no lo pudo quitar Por cuanto era sangre De animal Pero estaba bien Era un sustituto Pero ellos de verdad Se acostumbraron A ese sustituto Y así continuaron Cuando se manifestó En Jesucristo La verdadera palabra prometida El cual probó ser El hijo del gran Dios Creador Y se bendicó a sí mismo Al ser la palabra Viviente de Dios Que cosa más tremenda El probó que él era Él podía hablar Cosas de existencia Y no hay humano Ni nada en el mundo Que pudiera hacer eso No hay nada En la tierra Que pueda crear Sino Dios El diablo no puede crear Él es un perpetuador Debieran haber visto A Jesús Que él era el creador Hermano Que él era la promesa Que él era el plan De Dios Ve Entonces dice Bárrafo 117 Pero cuando vino Cristo Probó que él era el cordero Que él era el creador Cuando vino Cristo Allí estaba la sangre Que había sido prometida Allí estaba la promesa Si Y por eso dice El 118 Me pone muy nervioso Saben ustedes Pienso que todos Decían salir Para su casa Dice pero Miren Hechos 2 Hechos 2 Dice hallaremos esto Si es correcto o no Si él probó que era Dios Muy bien dice Hechos 2 Ahora veamos aquí En el capítulo En el versículo 22 Pedro hablando En el día de Pentecostés Varones israelitas Oíde estas palabras Jesús Nazareno Aprobado por Dios Varón aprobado por Dios Entre vosotros Con las maravillas Prodigios y señales Que Dios hizo entre vosotros Por medio de él Como vosotros mismos Sabéis Entonces el profeta dice Varón aprobado por Dios Entre vosotros Por virtud de las mismas Cosas que hizo Probó que él era Ahí estaba parado Parado ante el Sanadrín Diciéndoles Nicodemo reconoció Lo mismo Él dijo Rabí sabemos Que eres un maestro Que ha venido de Dios Porque ningún hombre Puede hacer las cosas Que tú haces A menos que viniera de Dios Ellos sabían Pero por qué Jesús fue vindicado Fue probado Las cosas que sucedió Probaban que no era Un humano común Que él cuadraba Con todas las promesas Del antiguo testamento Con la realidad Que Dios había prometido A Abraham y a su simiente La promesa A la simiente De la mujer Dios Dios Vindicó Que será Él Nicodemo y los maestros Lo investigaron Dijeron es él Entonces el profeta dice Pero por qué entonces Lo rechazaron Por qué Qué pasó 112 122 Ahora fíjense Ahora a Eva Le fue prometido esto A Eva le fue prometido esto Aquella novia siguió Y rechazó Cuando la verdadera palabra Le llegó Así que la mujer Rehusó reconocer O sea La novia hebrea Observe Cuando la palabra le llegó Lo tomaron Querían tomarlo Como un maestro Querían tomarlo Como un líder más Porque se acostumbraron A líderes humanos El líder humano Sea sacerdote Sea rey Era un sustituto Por eso que en el antiguo testamento El líder humano de familia Solo era un sustituto El líder humano de tribo Era un sustituto El líder humano de la nación Como rey Era un sustituto Como sumo sacerdote Era un sustituto Como un levita Todo era un sustituto Todo era un tipo Todo era una profecía De una realidad Cuando vino la realidad El líder real Que simbolizó El sumo sacerdote Era él El líder verdadero Que simbolizó El rey Era él El líder verdadero Que simbolizó Cada juez Era él ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Que allá era Que allá era Sustitutos Por eso que había Muchos allá Muchos Para hacer el papel De uno solo Y cuando nosotros No entendemos Estas cosas Dislocamos Y nos ponemos En el mismo Entendimiento De dos mil años Atrás Y terminaríamos Tratando de hacer Del pueblo de Dios Otra vez Tribus Otra vez El sistema De tribus Otra vez El sistema De sacerdotes Otra vez El sistema De jueces Otra vez El sistema De padres De familia Con sus familias Lo volveríamos A hacer Porque en el sistema De Dios Es él Y su familia No padres Y sus familias Es él Y su familia Se da cuenta Entonces el profeta Dice pero que es A la novia Hebrea Se le prometió Y vio eso Pero rechazó La verdadera palabra Cuando le llegó Aquella mujer Rehusó reconocer Porque la palabra De Dios Venía a ella Como su novio Como su juez Como su sacerdote Como su profeta Como Como Ve usted Su sacrificio Venía la palabra De Dios A ella Como todo Lo que el antiguo Testamento Decía que era Lo probó Entonces que hicieron Allá Ellos pensaron El sistema De ella No es un templo El sistema De ella Es un templo Y lo tenemos El sistema De ella Es un sacerdocio Y lo tenemos El sistema De ella Ve usted Es levita Es esto Y es lo otro Y lo tenemos Por lo tanto Dios tiene que estar De acuerdo con nosotros Que pensaron Hicieron del substituto Hicieron una realidad Lo mismo hoy Entonces dice La palabra de Dios Vino No vino como uno Más de ellos Ve El dijo yo vine Como y quiso juntarles Bajo mis alas Como la gallina Junta sus pollos Todos son pollos Aquí no hay No, no, no Nosotros somos de una gallina Allá están los pollos De otra gallina Allá están No, no, no No hay varias gallinas No hay varias nidadas No hay varios No Era toda una sola familia Un solo padre Una sola familia Todos esos Muchos de allá Hablaban de uno Pero si no entendemos Lo que significaba eso Hoy día podemos hacer Como dijo un predicador Ve Por ejemplo Dijo allá En el antiguo Testamento había familias Había tribus Había jefes de familia Y ese jefe de familia Tenía abajo Sumando muchos Muchos de su familia Y luego otro Y otro Entonces dice Es lo mismo aquí Aquí dice Hay un pastor Y su casa Él es el padre Ve Con su esposa Y sus hijos Entonces el otro Pastor de allá También es otro jefe De familia ¿Cuál sería la relación Entre él Y el pastor de allá Y el pastor de acá? Seríamos hermanos ¿Y cuál sería La relación De los creyentes Con los creyentes de allá? ¿Qué son? Dicen los hijos De los hermanos Primos ¿Cuál sería La relación De ustedes Con el pastor de allá? Si es mi hermano Sería el tío De ustedes Ahora eso Piénselo Eso está saliendo En el mensaje Puede parecer Un chiste Pero es con el Entendimiento De lo que era El antiguo testamento Claro así era En el antiguo testamento Había diferentes Casas Diferentes Jefes de familia Pero cuando Pero todo eso Hablaba de uno solo Porque era muy diferente La tribu de Judá Otra era la tribu De Levi Otra era la tribu De Dan Otra Pero cuando viene Jesucristo Él es el real Sacerdote De la tribu De Levi Él es el real León de la tribu De Judá Él es José Él Ve usted Oh hermano Es el que va Al mundo de Efraín Su primogénito Si Entonces ¿Qué es? Todo lo de allá Como era sustitutos Había muchos ¿Se da cuenta Cuánto tipo De sacrificios había? Y Levítico Empieza a denumerar Sacrificios para la lepra Otro era el sacrificio Para la adultería Otro era el sacrificio Para esto El otro Sin número De sacrificios Y todo ese sin número De sacrificios Para diferentes pecados Para diferentes enfermedades Cuando viene Jesucristo Es uno solo Uno solo Sea para la lepra Sea para el pecado Sea para la muerte Sea para todo Es uno solo ¿Qué dice ¿Qué dicen vosotros Que soy yo? Dijo Jesús ¿Cómo usted lo ve A él? Si lo mira Por la palabra de Dios Si usted no lo mira Va a atrapar Se va a ser atrapado Una vez más En el sistema De sustitutos El sistema antiguo El sistema donde No había realidad Y como no había realidad Otros hacían el papel De él Un sacerdote natural Hacía el papel de él Un juez natural Hacía el papel de él Un profeta natural Hacía el papel de él Un rey natural Hacía el papel de él Pero cuando vino Él era el todo Él era el rey David Él era el rey Salomón Él era el profeta Jeremías El profeta Isaías Él era Gedeón Él era Sansón Él era Bebusted Adán Él era todo Aleluya Pero el sistema De sustitutos Hizo que rechacen Dice la palabra Cuando vino a ella Y por eso perdió De ser la novia Ahora para ellos Que perdieron Y rechazaron a él Si lo querían Recibir como maestro Pero no La relación de Génesis La relación del principio No era un maestro Adán para ella Era su pareja Y cuando la palabra Vino a ella Debieron haberlo aceptado Debieran haber tenido Un romance Con la palabra de Dios Para eso Fuera de eso Y ahí entre ellos No debería meterse Ni Caipas Ni Anás Ni Nicodemo Ni nadie Pero ellos estaban dispuestos A no soltar el liderazgo Ellos estaban dispuestos A meterse entre Dios Y ellos Entre Dios y el pueblo Era ellos Error Este es el poder glorioso De la novia Que logra asimilar Estas cosas Que entre él Y la novia No debe haber nadie Si Caipas Hubiese rendido Su vida a Dios O Nicodemo Cualquiera de ellos Ve Ellos hubiesen Trabajado Como Juan el Bautista No un ministerio egoísta No un ministerio No buscando la gente Hace ellos Si no Ahí está el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Y cuando le decía a la gente Ya no te escuchan a ti Se van en pos de él Ese es mi gozo Que la gente vaya en pos de él Aleluya Gloria al Señor Bajo el sistema viejo Pensamos que necesitamos Hombres como protagonistas Si Pero en el sistema de Dios Todo Todo lo que Lo que toma lugar A todo lo que En todo lo que se encierra Permítame leer En el Evangelio De San Mateo Para que usted vea El Esposo El Señor Jesucristo Como le enfoca Estas cosas Si es un Algo terrible Allá que pensaban Que le dieron valor Más un Cordero natural Que algo Piénselo Y acá Igual Es terrible Hacer un sistema Parece sencillo hermano Pero esto es lo que trajo La inmoralidad La corrupción La caída La debilidad Perdieron la gloria Perdieron la visión Perdieron el poder En Génesis Perdieron el dominio Que yo les había dado Todo lo perdieron Por dejar que se meta Entre ellos Y Alguien más Cuando la iglesia Ve usted Deja esas cosas Es terrible Parece sencillo Como vamos a traer De nuevo un sistema Un sistema Ve usted De familias Independientes Como que hubiera muchas Vamos a traer Un sistema de primos Donde hermano Primos y tíos Donde está la biblia Para justificar eso Hermano Pero en el antiguo Testamento Acaso no era No era No era El sustituto No era la sombra No era el tipo De una sola realidad Cuando vino la realidad Miremoslo a Jesús Hablando aquí Dice El versículo 5 Mateo 23 5 Desde el 2 Usted va a ver Que habla De que ellos Son los maestros Leamos desde el 2 En la cátedra De Moisés Se sientan Escribas y fariseos Estos son los que Tenían ese entendimiento Así que todo lo que Os digan Que guardéis Guardadlo Y más no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen O sea leían La palabra de Dios Pero el enfoque Era O dirigido A otra cosa Porque Atan cargas pesadas Y difíciles de llevar Y las ponen Sobre los hombros De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas Antes Hacen todas sus obras Para ser vistos De los hombres Pues Ensanchan sus Filacterías Y extienden Los flecos De sus mantos Aman los primeros Asientos en las cenas Y las primeras Sillas en las sinagogas Y las salutaciones En la plaza Y que los hombres Los llaman Rabí Rabí Pero hermanos Si esto era En lo normal En el antiguo testamento Pero dice Pero vosotros Escucha Pero vosotros Aquí está hablando Jesús El creador El diseñador De nosotros El salvador El verdadero juez El verdadero cordero El verdadero profeta El verdadero sacerdote Pero vosotros Vosotros Su pueblo No querráis Que os llamen Rabí Aún Aún teniendo Un gran don Tal vez Porque uno Es vuestro maestro Uno Pero allá Era muchos hermanos Sacerdote Tras sacerdote Profeta Tras profeta Aquí uno Es vuestro maestro El Cristo Y todos Vosotros Todos vosotros ¿Cuál es el sistema? De tíos De primos De sobrinos De nietos De abuelos ¿Se da cuenta? El sistema antiguo Desaparece ¿Por qué? Porque era un sustituto Era con un entendimiento Que ellos Por eso dijo La ley fue añadida Por las transgresiones Pero el plan de Dios Siempre fue Génesis Siempre fue Génesis Una pareja Siempre fue para ella Uno solo Para la novia Para la mujer Solo había uno No había intermediarios Antes de la caída La caída tomó lugar Cuando otro se metió Cuando para la novia Ya había dos Listo Se acabó Entonces Jesús dice Entre vosotros ¿Cuál es la forma En la que nosotros ¿Cuál es la forma? Hermanos Esa es la forma correcta Esa es la forma En la que nosotros Debemos caminar Es el entendimiento Con el que debemos caminar Para que Podamos avanzar Hermano Él puede ser Un tremendo apóstol Puede ser un tremendo profeta Pero sigue siendo Mi hermano No mi señor No el peor El esposo Pero hermano Eso ya es una locura Que no tiene Ni pie de cabeza Ni hablarlo Esa cosa ya ¿Dónde? Pero hermano Si miramos Génesis Nada más La serpiente Que se lanzó Con eso Es ni mirarlo ¿Qué es? Por más autoridad Por más Gran unción Que Dios pueda colocar En un hermano ¿Cuánto anhelamos Ver a los hermanos? Grandes dones ¿Qué hay? Verlos servir más al Señor Pero recuerden El patrón Aquí en la Biblia Recuerden que el objetivo Por el cual deben Trabajar Por el cual deben operar Si ponen estas cosas En su corazón Dios va a usarlos Sin límites Ya no El secreto es trabajar Como Juan el Bautista Porque tú tienes Un ministerio De hijo de la mano Como Juan el Bautista Como Pablo Trabajó Si Esos son los modelos De la Biblia Para nosotros Ese es en el mundo De la fe En el mundo antiguo Él era sumo sacerdote Él tenía su vestimenta Aparte Y nadie se podía poner Nadie entraba Donde él entraba Aparentemente Siempre es más especial Si Dentro de nuestros hermanos También es humano Como nosotros Pero es más especial Pero solo era un tipo Era una realidad Parcial No era la verdad Completa Era un sustituto La realidad Era Jesucristo Y cuando Jesucristo Viene dice Solo hay uno Sobre ustedes El Cristo Todos vosotros Todos vosotros Como debéis Movernos Como hermanos Hermanos Ahora esa es la clave Ese es un secreto Porque Esa es la Todos vosotros Hermanos Porque nosotros Todos juntos Conformamos El cuerpo Todos juntos Conformamos Esa novia De Génesis Pero restaurada Entre ella Y a nadie más Se levanta Para meterse En esa relación Si no trabaja A favor A favor de esa relación De esa manera Trabajó Juan el Bautista Apuntando Ahí está el Cordero De Dios Él ha vuelto Más sublime Más glorioso Pero invisible A todo ojo Excepto para la novia Porque en esa hora No, no, no Igual la iglesia Igual la iglesia Es importante La forma En la que nosotros Caminamos Un objetivo Y una determinación En nuestro corazón Como Daniel Como cada uno De ellos Él tiene necesidad En esta hora De un pueblo Que se mueva Con ese tipo De fe Hay gente Que piensa Que necesito Un hombre Necesito Un líder Necesito Un sistema De iglesia Dios lo puede Proveer Dios lo puede Hacer Dios puede Poner un tremendo Don para cinco Hermanos hermanos Dios puede Poner otro Tremendo don Para dos hermanos En cualquier lugar Si Él lo quiere Hacer Si Él lo hace Y Dios puede Poner un pequeño Don para Para quinientos Pero Él sabe Lo que necesitamos Pero es Él Que lo provea Nosotros no vamos A poner Nosotros vamos a decir Hermano Tú tienes que Instalarte aquí En este grupo Tienes que ser líder Aquí porque el pueblo El pueblo necesita Jesucristo Necesita a alguien Que le apunte a Él Y cada creyente Que Dios ve En su corazón Dios le va a dar La gracia Para hacerlo Hermano Pero que gano Pareciera que no ganáramos Nada porque Juan El Bautista Pareciera que no ganara Nada Claro en el mundo Invisible Pero en el invisible Dijo Sobre todo el antiguo Testamento Sobre todo lo que Serán coronados Y recibirán Este recibe más Porque apuntó Directamente a Cristo Al Mesías Esta es la hora Donde debemos apuntar A esa relación Nadie es de por medio Nadie es Eso es algo Que debemos cuidarlo Es algo muy celoso Usted lee el mensaje Casamiento y divorcio El profeta dice Ella la novia Debe tener Una virtud sagrada Intocable En lo natural Es su virginidad Solo debe ser tocada Aquel que será su marido Eso es un tipo Nada más De lo que debe ser Nuestra relación con él Nadie debe meterse Cualquiera que nos venga Y nos apunte Usted debe ser celoso En ello No tomar la idea De nadie En cuanto a su fe El dicho de nadie Cualquier cosa Que le ayude Y que le apunte Ahí está el cordero de Dios Ahí está el que te ama Bien Que diga Oye yo también te amo Si si Adán te ama Pero yo también Si Adán te ama La pareja que Dios te ha dado Pero yo también Porque si no fuera así Como nos encontramos Y no sé Cada vez que te encuentras Tengo un sentido tremendo Y poco a poco Ah de repente Está predestinado Así no Y empezó Luego Ella entró en ese terreno Y terminó pensando Que podía tener una relación No solamente de pareja Pero una relación Donde había alguien más En esa relación de pareja Y la relación A lo que Dios llama A las iglesias Es una relación de pareja A una relación de noviazgo A una relación sagrada Si es una relación Usted tiene con gente Una relación de negocios Ahí puede entrar más Tal vez una relación Un trabajo de ir a la cocina Ahí pueden entrar varios El trabajo Ahí pueden entrar muchos Pero la relación de pareja Ahí no debe entrar otro No debe entrar un tercero Sea predicador Sea apóstol Profeta Maestro Diácono Sea quien sea Sea el presidente Sea el papa Ahí no debe meterse Eso debe cuidar usted Para poder regresar allá ¿En qué consistía La palabra de Dios? En una relación de pareja Bueno vamos a O leamos un poquito El sello Porque es Y es tarde ¿No? Pero leamos un poquito Nada más El párrafo 102 Estábamos leyendo Dice Fíjense bien Ahora A Eva le fue prometido Esto Aquella novia siguió Y rechazó La verdadera palabra Que le llegó Así que la mujer Rehusó reconocer O sea la novia hebrea Ella era la novia de Dios Pero no lo sabía No se comportó Como la novia de Dios Oye está comprometida Cuando el novio va Ni le presta atención Se pone a reír Se quita de para allá Voy a tomarme foto Voy a abrazar a este hombre de acá Y luego voy a abrazar al de acá Y voy a acostarme En los brazos de él Y el novio por acá mirando Abrazando a Caifás Abrazando a Nasa Y a Nicodemo A Gamaliel Con todos sus amantes Y rechazó al verdadero Que debería amarlo A los brazos De que viene a lanzarse Era a los brazos De Jesucristo ¿Se da cuenta? Era la novia de Dios Pero no lo sabían Por cuanto Dios Le dio el sustituto Vístete hasta que yo Regrese con la verdadera Vestimenta Era su novia Y cuando la encontró Con amantes Eran amantes religiosos Amantes que le decían Yo soy el que Dios me envió para ti Si Dios no le envió No le envió enamorarla Por hermano El verdadero enviado De Dios que dijo No, no, no Yo no soy por si acaso El esposo Aclaraba bien las cosas Vean la Biblia No soy el esposo Bien claro Lo dejó para ellos Bien claro Se paró Firme en su posición No era la serpiente Pero hermano La serpiente no se paró Firme en su posición Y habrá gente Que no se parara Firme en su posición Es triste Pero estamos en el fin La hora más sagrada Más solemne Que cada uno Debe pararse firme En su posición Si un predicador Se quiere mover A su posición De coquetear La novia de Cristo Pues la novia Debe pararse firme Y no dejarse coquetear Si O si la novia Quiere coquetear El predicador Debe pararse firme Ey 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 Yo no soy el esposo Así se paró Juan el Bautista Cuando fueron Dijeron Mira se van de él Detrás de él No te escuchan Espera Espera Yo no soy el esposo Y si se van con el esposo Si ese es el gozo Por eso debemos trabajar En eso consiste La restauración La redención Aleluya Gloria al Señor Cada uno debe responder Y vosotros ¿Quién decís que soy? Es la pregunta ¿Tú quién decís que soy? Ah tú eres mi señor Que me mandó un esposo Como pastor Me mandó Bueno Tantas cosas Que podíamos decir Un papa Un obispo ¿Qué hacer? Eso no soy Es una relación De pareja La vida cristiana Es una relación De pareja Íntima Nadie de por medio Ella era la novia hebrea Y mire cómo se comportó Esa novia ¿Ah? Era la novia de Dios Él le dio Entonces carta de divorcio Era ella la novia de Dios Muy bien ¿Amas a otros? Vete con tus amantes Quedó rechazada Solo que por gracia ¿Ve? Por cuanto había un pueblo Que no merecía Vuelve el evangelio a ellos Pero ya no para ser la novia Vuelve una opción a ellos De media semana En la gran tribulación Bajo el sexto sello Pero ya no para ser la novia Los siervos Pero ya no para ser la novia ¿Por qué? Porque no entendieron Cómo deberían comportarse Ante Dios Deberían comportarse Como la novia La desposada Sí Oye ¿Quién es la novia? Ahí está Mire fulana es la novia Mira ahí está el novio ¿Y quién es la novia? Fulana La que está de allá La que está abrazada Con ese hombre de allá ¿Es la novia? ¿Ve? Sí La que está mira Dándole comida a la boca A ese hombre de allá ¿Es la novia de este? ¿Ve? La que está besando La que está paseando La que está de paseo ¿Es la novia de este? No ¿Te vas a casar con ella? ¿Te vas a casar con ella? ¿Qué? ¿Esa novia se va a casar? No voy a esa novia Esa boda Pobrecito ¿Cómo quiere? ¿Eh? Si todavía de novia Hace eso Que será casada Y cuando Y cuando Dios viene Y mira Dice Somos la novia de Cristo ¿Eh? Y abrazados de Caifás ¿Sí? Abrazados de todos Esos líderes allá De esos rabinos Hoy abrazados De los mismos Entendamos Que cada cosa Tiene su lugar Cada don Tiene su lugar Pero hay un lugar Que nadie debe tocar Que es sagrado Le digo ¿Quién dice vosotros Que soy? Y usted tiene que responder A eso Lo que él es para usted La novia Si tiene relación Con otros hombres ¿Ve? Tal vez Habla con un hermano Tal vez habla Con el que vende algo Pero su relación Con su novio Ella decide Que nadie lo toca ahí Cuando de repente Alguien se acerca Oye mira Me gustan tus ojos Me gustan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No sabes que estoy comprometida? ¿Ah? Ay ya disculpa Disculpa Ah que si Que te gusto Empieza a coquetear Esa no merece Ser la esposa De ese hombre ¿Se da cuenta? Entonces va a haber Pastores que van a empezar A coquetearla Ay yo toda la noche No saben que yo No debemos por orar Por ustedes Ah como nos ama El pastor Que no sé qué No sé cuánto Y van a dejarse seducir ¿Ah? Hermano Solo hay uno Que de verdad les ama Todos los demás Hacemos algo por él Es porque nos paga Porque no hay obra En el Señor Que sea vano Es porque él Quiere atenderlo a usted ¿Eh? Es porque le da Ese deseo Le da ese sentir Sea músico Sea cantante Cada uno Nos da eso Y nos da como hacerlo Y definitivamente Cada uno recibirá Su recompensa Se mantiene Firme en su posición Sea predicador Músico Cantante Sea diácono Sea lo que sea Cada uno Que haga un servicio A la novia Pues él Recibirá recompensa Dios va Porque atiende A su novia Pero quien es El que realmente El que realmente Está interesado Y puede colocar Un don A su favor Un buen don De canto De música Es el que le ama Él puede colocar Un buen don ¿Acaso no dice Que yo daré Abundancia Al alma del sacerdote? Para que mi pueblo Sea saciado De mi bien Dice el Señor Mira Jeremías 31 Si entonces Si haya hermanos Si no fuera por él Yo estaría Otros planes Para que le voy a engañar A hermanos La misma cantidad Y todo por el estilo No Pero hay algo Que Dios viene En su palabra Cuando estamos En esa atmósfera Hermano Nos hace tener Respeto a usted Si no fuera por él Ni respetaramos nada También tuviéramos Dando un mal ejemplo Un mal testimonio Pero es él Quien nos da la gracia Nos da los recursos Nos da la fe Nos da el valor Para mantener Un testimonio Para mantener Ánimo Para mantener fe En escena Es él Porque le ama a usted Pero nunca permita Que nadie Tome un lugar Ese lugar sagrado Sobre todo Tiene que cuidar La relación con él Dios lo llama a usted Para ser su novia Y compórtese como tal No lo llama a usted Para otra cosa Entonces ellos dicen Era la novia Pero no entendieron Y no se comportaron Como eso Más bien le dieron La espalda Eso es lo que hizo Eva ya Le dio la espalda A su novio Lo traicionó Lo humilló Lo trató mal Eso fue la caída Esa es la palabra De Dios Fue tragredida La palabra de Dios Consistía en noviazgo La palabra de Dios Consistía en un amor Y en una unidad Para eternidad En eso consistía La palabra de Dios Por eso cuando Dios Nos dio la Biblia Dijo quien se atreve A entrar a esta unidad A ser parte De ese miembro De ese cuerpo Que será Entrar en matrimonio Y esa relación Hay que mantenerla sagrada Bueno vamos a parar ahí Porque ya es tarde Dios permite Bueno Nos da tiempo Pero si no Usted mismo escarbe En esto Hay mucho que no Tocamos Pero Que Dios nos pueda Ayudar en ello Aleluya Y si es que Dios lo bendiga Vamos a orar Dios lo bendiga también Hermano Jefferson Viajando A compañerismo Dios lo bendiga Aleluya Dios lo bendiga A todos los hermanos En la transmisión Donde estén Que la palabra de Dios Puede ser una ayuda Para su fe Y que su relación Con Dios Cada día sea más gloriosa Gloria al Señor Vamos a orar Amado Señor Jesús Agradecemos infinitamente La bondad tuya Para envolverlo Señor en el amor La atmósfera Del entendimiento De tu palabra Señor Por la cual cada día Definitivamente Se irá marcando La diferencia En que Si tú te agradas Señor Definitivamente Como dijo Jesús y Caleb Definitivamente Es glorioso Padre Nos llevarás A poseer Todas nuestras promesas Señor Nuestras promesas Y sé que te agradecemos Por este tiempo Que nos has dado Junto con nuestros hermanos En los diferentes lugares Hermanos y amigos Que nuestro corazón Se alegra Porque Es una misión Y un trabajo Señor que se instala En nuestro corazón Es una visión Que se instala En nuestro corazón De ver Señor Ese logro Ese logro que ya vio Juan el Bautista Señor De que el pueblo Se vaya en pos del novio En pos del esposo Oh Padre Que relación más gloriosa Que momento más espectacular Miró Juan Ayúdanos a mirar eso Señor Para ver tu pueblo Yendo en pos de ti Entendiendo Señor Que tú eres más allá Tú eres una realidad Más allá de cualquier sistema Religioso De cualquier sistema humano Señor Tú eres la realidad De todo De todo sustituto De todo Señor Tipo De toda profecía Oh Dios Suplicamos Señor En el nombre de Jesucristo Que tu palabra Cada uno De la bienvenida Y tenga libertad De trabajar en nosotros Con la certeza Señor Que nunca volverá vacía Transformará nuestra realidad Señor A ese principio A ese origen Con la diferencia Que esta vez Ningún seductor Tendrá efecto Señor En esta novia No Señor Esa seducción Allá en Génesis Que trajo la caída No funcionará aquí Con tu pueblo Señor Seguro en muchos Pero no en la novia Que busca Señor Tu voluntad Que en su corazón Anhela realidad Responde a ese clamor Señor Y suple cada día Sus necesidades Dándole Señor El entendimiento De tu palabra En el nombre de Jesucristo Te agradecemos por todo Señor Amén El Señor Nos bendiga hermanos